Este episodio es auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia full of life. Visita SiempreEsLunesShop.com y adquiere tu merch de Siempre Es Lunes. Amiguitos, bienvenidos a SiempreEsLunes, un podcast real hasta las tetas, porque nosotros duos... ¡Valvulgamos! Lunes, 7 de la mañana tempranito. Ay, Dios mío. Buenos días, y si a usted le duele todo, si a usted le duele todo, vivir como amigos. O sea, si usted está saliendo con alguien y está descubriendo que tiene músculos que usted no sabía que tenía y hasta te duelen. ¡Cállate como te tienen, papá! Sí, cabrón, en verdad que sí, en verdad que sí. Pues usted necesita el nuevo Muscle Balm de Vital. Ave María, mira, sí, porque ahora con 800 miligramos de THC y CBD, para ayudarte con esos dolores diarios como los míos, con la nanotecnología que los caracteriza, permite que los canabinoides sean absorbidos por el cuerpo más rápido, por lo que los pacientes sentirán alivio de una manera más eficiente. Que tus síntomas ya no sean impedimentos para alcanzar tu objetivo. Utiliza Vital y llénate de vida. Los consigues esta semana en el dispensario Cush en Atos Rey. Y si usted anda sin licencia de paciente... ¡No, no, 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 no! Esto está tan cabrón. Está cada libre de costa en canto3.com slash getgeoncertified solamente usando el código lunes. ¡Chao! Mire, bienvenida a toda esa gentuza que se conecta todos los lunes sin falta a las 7 de la mañana en la Premier. Si usted se quiere unir el próximo lunes, denle subscribe y campanita a nuestro canal. Le da like al video, comente, que a nosotros a veces los leemos, otras veces les pichamos. A veces nos enojamos. A veces peleamos con ustedes también. Porque yo te voy a cagar la cabeza en los comentarios. Y pelea anda con sus cuentas falsas por ahí. Sí, sí, sí. Correcto. Si usted se quiere anunciar en este y en cualquiera de los podcasts que hacemos aquí en GW5, va a escribir a info arroba gw5.com o por WhatsApp al 787-221-9530. Dímelo, George. Ah, mira, si él quiere hacer todos los ruidos del mundo hoy. Él cómo es dándole anuncio, el que él ahí... Está hecho de maracas. Dímelo, George. Papi, mira, no tengo mucho que decir porque empecé a trabajar y estoy como que sin tiempo para nada. Ajá. Así que no hay mucho que contar de ahí parte. Pero cuéntanos cosas del trabajo. Exacto. No, no se puede. Este, de ningún trabajo. ¿Te ligan las compañeras? De este trabajo. Ah. ¿Te ligan las compañeras? ¿Se puede hablar del trabajo? Jodido. Qué imprudente. Jodido imprudente, porque ustedes no me van a pagar el sueldo. Mira, ya para la semana que viene, ya lo brincamos. Exacto. Y voy a hacer y directo. Pero es que él puede hablar de otras cosas. Pero es que lo que queremos saber son interioridades del trabajo, ya. No, no se va a hablar de eso. Este, la verdad. ¿Pero tú estás para el bochinche o para George? Bueno, el bochinche fuera de cámara. No, no, nosotros lo compartimos con la gente. Ni fuera ni al frente de cámara. No, eso lo vamos a sacarle a tu vera. Sí, sí, no va a pasar nada. No serbes a blandas. Dímelo, Merli. Mira, pues en verdad yo tampoco tengo mucho que contar. Ah, ¿viste? No, no, pero yo sí puedo contar interioridades. Empezó trabajo nuevo también. Están trabajando acá. No, no, pero le estaba contando ahorita a los muchachos fuera de cámara que como empecé trabajo nuevo, como ya les conté, que estoy todavía en esa fase de honeymoon donde estoy tonto y melo, estoy tranquila, no odio nada todavía. Todo el mundo te cae bien. Todo está bello, todo está fabuloso. Así que pues es como que tengo una vida bien, como le llaman en el internet, soft life. Sí, pero eso dura como dos meses y medio. Por eso te digo que yo estoy aprovechando lo que tengo para que cuando venga ese odio africano que me ennegrezca el corazón. Cuando pase por al lado este y no la soporte. Odio africano. No, no, nos sentamos de espalda de espalda. Ah, de verdad, espalda de espalda. Pero oye Marisol, ya me llevo, Marisol me llevo un día comidita. Sí. No lo dije. No, pues la otra vez, ahora me está picando ración a mí para dar estática. Para llevarme a mí, para llevarme comida. Yo dije, pero qué carajo es esto, ahora también me llevo a Meli. Sí, yo le llevo bolsito. Sí, sí, sí. Y lo malo de eso es que cuando llegan las planillas no pueden poner a Meli. Sí, porque en casa el amor se muestra de Marisol. es con las porciones el Gael tiene más claro después yo pero entonces ahora me está quitando ahora no no yo estoy entrando en una segunda posición y utilizar y utilizar razonamientos probablemente como mientras uno se pone más viejo uno come menos claro yo los adolescentes comen con exacto total desarrollo ese muchacho mi pesadilla no mano mi pesadilla mi pesadilla es hacer compra con ellos es una mierda es como decir yo no voy a hacer compra arrebatado usted no va ni arrebatado ni con hambre hacer compra entonces yo no tengo corazón para decir que no y yo voy a Paola echando ahí a cuenta roca y si dices que no te dicen coño pa es comida no entonces por ejemplo ella le encanta coger unos panqueños ahí de nevera y se come uno y es maricona no pero se quedan un poquillo porque esta gente no le mete mano nadie más y en el caso de Paola es peor porque si él se pone muy poquillo y dice papi yo te veo una vez al año dos veces dos veces comida y si está peleando mucho ya el papi yo estoy debilita si cabrón exacto si no me avisa yo me llevo todo eso ya una huella como antes que los comedores escolares iban los de a recoger la azura exacto ya lo sé cuando la nena se vaya el otro día holís los gandules están buenos como me huelen fuerte pero cregan todavía zumba dímelo caliente y no pasa nada dímelo como me mira yo he trabajado un montón esta semana en verdad que sí pero dentro de mucho trabajo y eso siento que nuestra amistad se ha fortalecido por los videos cuerpos que te envío se pasa enviándome videos de gente con con problemas con problemas en la vida ustedes son bien raritos cómo nació esto como que un día tú se lo enviaste así pensé en ti ella empezó y yo como que pensé en ti pero qué tipo de retardados mentales Marisol ahora se agregó Marisol al chat Marisol vamos a hacer un grupo y nos los vamos a compartir pero en verdad los disfrutamos son graciosos no pero oye son buenos porque son con buena intención claro claro pero cansado pero feliz cansado pero feliz dímelo Sol este mira yo también yo creo que es porque Mercurio está retrogrado oye Marisol y el eclipse del ocho y yo creo que por eso es que está todo el mundo eso es hoy eso es hoy si usted está viendo esto el lunes que hay que hacer encerrarse la casa hoy no pero es que en Puerto Rico eso no se va a ver se va a ver parcialmente en donde se va a ver bien cabrones en Texas que se va a oscurecer por un ratito aquí pues es parcial yo me entretengo viendo los que tardaditos el mundo se cae no pues sal sal y velo sal y velo sin gafas mira los míralos sin palpadear para que tú veas y aparte no es que el mundo se vaya a acabar pero ese tipo de eventos si yo pienso que influyen en algo nosotros no somos animales no pero George no no si la luna si la luna tiene que ver con las reglas claro no y las mares exacto George imagínate George imagínate yo que te voy a aguantar que esta poja así los inciensos esos de bruja hay que hacer usted se tiene que dar tranquilito porque es un día donde tiene impacto sobre tu psiqui porque de nuevo como pasa con la luna entera la marea ay pero es que ellos son los seres novienses si 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 pero yo estoy haciendo la pregunta con honestidad que es lo que le pasa a uno no lo sabes yo lo estaba haciendo con honestidad no lo quiero saber te jodiste por mi culpa te jodiste vamos a los temas entonces y a ti como te fue no yo estoy yo tengo calor vale si eso se llama alta presión yo creo que si no lo comprendas fluye pero yo creo que si que es alta presión si no oye nada que pasa esta semana un enfermo la jueza Sonia Sonia Nieves encontró causa para el arresto de José Ortiz y un enfermero que mató a una a una anciana que cuidaba en el hogar y esto no fue en el hogar Soño Félix fue en el hogar Cabecita Blanca de verdad así se llama el Dirty Home es que hay una cosa bien pero el quiere trabajar para Soño Félix te tienes que haber dado cuenta que es bien curioso los nombres que ponen a los preescolares y a los abracitos y cosas yo me acuerdo le estaba hablando como niños eso es lo mismo el nombre más el nombre más what the fuck que haya escuchado ese fue de niños fue de frutitos de amor frutitos de niños pero esto es de niños ¿verdad? eso parece como un daycare que tiene hijos de pareja swinger específico para frutitos de paz si usted tuvo frutitos de swinger y tuvo un hijo y no está seguro de quién es pues aquí lo vamos a tratar como si fuera tuyo un frutito de amor un frutito de amor mira pues este tipo se cansó de que la señora aparentemente roncaba como un borracho y él tuvo la brillante idea de colocarle una media en la boca a la señora y la señora pues muy hay que tener bien cojonado ¿sabes? pero yo digo gracias a Dios que era enfermero el cabrón a mí me cojonan los ruidos de Alexis y me emputan y jamás se me ha ocurrido meterle una media en la boca ahora sabes que puede hacer eso voy a esconder las medias ahora en casa exacto duerme descalzo el problema no es que tú sabes que le pusiera la media cuan profundo esa media tú sabes y con el cabrón tú no tienes el pozo o una o una será que ya lleva tres meses y está aburrecido oye no es para justificar pero dormir con alguien y los viejos joden así bien cabrón tú no duermes pero te prende el aire acondicionado y ya bajan poco bueno pero estamos hablando de un hogar de viejos de un hogar de viejos y los viejos joden cabrón los viejos se cagan se mean gritan tú sabes porque no gritan no pero nos volvemos nos volvemos animales por ejemplo pacientes de Alzheimer claro ajá exacto van perdiendo los de demencia si tienen pacientes con problemas psicológicos es un salvajismo tú sabes es como cuando traigan los papeles ahí en la cárcel mira por qué tú estás aquí atando viejo cabrón esto era un home entonces qué hace el enfermero durmiendo en el área cercana a la señora posiblemente no puede ser y puede ser un turno overnight hay viejos que necesitan cuido 24 yo entiendo que estuvo horrible es horrible es terrible pero también entiendo que tú estés trabajando y lo que escuchas ahí y a lo mejor se trata de una señora que jodía mucho mira tráeme el lado este lado no me gusta doña Celia que es ese tipo de persona que te diga pero es que no pero igual si no Meli que hay viejos que joden yo sé yo lo sé yo lo sé ¿cómo era que se llamaba esa señora el nombre si no tienes que decir nosotros vivíamos en un condominio que había una señora que llegaba y te decía como que para que me cojan los paquetes que el guardia de seguridad era así a mí me lo hizo acomodame los paquetes en tal lado pero que tú tienes aceite y fue más me dijo estacioname el carro ah carajo cabrón le faltaba es que lo que hice es bien pendejo la lo hice después le pasé por el frente como que coño cinco pesitos no te soltó nada cabrón diciendo botones por favor y así hay que admitir que hay viejos también que a veces cuando llegan a cierta edad son como le dicen entitled a que todo el mundo le rinda pleitesía y me atiende y me hagan todo yo no se quedaba con nadie porque en el 2017 llegó maría y esa señora parece que era bien mierda porque nadie se la llevó y la dejaron en el condominio sola entonces ella la metía en un espacio ahí que nos cargábamos los celulares cabrón ella se quedaba ahí estaba ahí todo el tiempo se cagó tuvieron que llamar a un revolú la sacaron se cagó y paquet te fuiste mamita por pendeja yo sé yo no se quedaba con nadie y seis años después le metieron una media en la boca ay Dios mío de verdad era una señora mierda era una señora mierda son viejitos ay bendito no ese fue un cabrón quizás la gente hija puta llega también a bien yo creo que llega más la gente mala llega más por eso dicen que ayer va a mala nunca mujer exacto exacto de hecho don Rosselló papá cumplió ochenta años yo lo hacía la gente buena muere joven yo lo hacía en sus late sixties o setenta acuérdate que Ricky es el menor los dos hermanos de Ricky son mayores cuando él salía en los noventas ya era cincuentón no era cincuentón porque los hijos eran grandes el único que era chiquito era Ricky porque Ricky tenía como trece tiene que estar llegando ochenta pero tú sabes oye para que tú veas la diferencia porque él siempre fue aleta siempre fue físico para que tú veas la diferencia exacto ajá es verdad porque los ochenta de él no son los mismos de ochenta de otra gente y sus cuidos van a ser más especializados yo con 50 se vive bien mata recuerda que Rosselló era una persona que se cuidaba él corría y por si acaso mansplaining es cuando un hombre te explica algo que ya tú sabes ajá que se la busca ay Dios mío de verdad de verdad que él se hunde solo ya estoy aquí ya que se jodas se las busca como se dobleta se las busca ay Dios mío se dobleta se jodió vamos a empezar por lo básico ¿quién es este cabrón? no sé sí porque esa fue la primera pregunta que se hizo todo por tu amigo yo estaba escuchando a él que era un hombre que lo mencionaban como que ah no él tiró esta canción pero yo honestamente no la escucho porque él ya es música de títereteo ese es títer de fuga correcto correcto pero o sea no te creas que no lo escuchan cuando yo metí a las redes de este nene tiene casi un millón de followers no sé si ahora tendrá más por el morbo de lo que pasó de hecho este caso le sirvió para volverse mainstream exacto pero en verdad nada te demuestra más la edad que tienes pero hay que recordar también que hoy en día con lo de comprar followers eso mucha gente se va por ese no mano cuando chequeas la cuenta hay muchos nombres eso se chotea con los likes cuando tú ves que una cuenta tiene un followers con cinco likes con followers de allá de India ¿y qué hizo este delincuente? pues este muchacho él es él es persona de interés en el caso del policía que mataron en Sabana Bajo y en esta ocasión era que él que de hecho él no es sospechoso es persona de interés correcto y entonces a él fue que pasó con un guardia vio que él tenía visible una tenía visible un arma porque estos cabrones sacan las armas como si fueran chau chau el video este que tú nos pasaste que estos tipos que mataron el delito amarillo que iba guiando y iba chamaqueando un arma como si fuese un vaso de Coca-Cola yo digo estos cabrones ni para eso pueden ser ser serios ¿verdad? porque coño si tú eres narcotraficante y estás bregando contra esta mierda bajo perfil no chotee no suba fotos pero los cabrones tienen un peliculo cabrón ellos son narcoinfluencers estamos pensando en aquellos narcos que eran hombres de negocio de negocio ajá estos son unos locos estos son nenes estos son con las pistolas y es como que esa pistola esta es mi pistola de tratamiento emocional ajá sí como mi pistola de servicio de servicio sí exacto pistola de servicio las cosas así de lado con el dedo en el gatillo no tienen ninguna emoción yo estaba yo estaba escuchando con lo de con Jay Fonseca que al chamaco le preguntaron algo de lo de las armas y toda la cosa y él estaba diciendo porque le cogieron lo de los videos musicales que él sale roncando la cosa y él dijo que el 85% eran reales ay que zapagón se inclinó Dios mío cuando yo lo escuché yo dije cabrón no nadie te explico es que hay que hacer una escuela de títeris nadie te explicó nadie te explicó tú tienes derecho a guardar silencio cabrón sí no te pongas a seguir choteando qué animal Dios hay que ser es la casta es la casta yo espero que se haya gozado esos par de añitos que estuvo por ahí allá haya conseguido pero supuestamente creo que lo pueden sacar ¿verdad? bueno si lo encuentran lo pueden sentenciar hasta 100 hasta 10 años de cárcel porque el arma era ilegal el arma era una glock que estaba con el mutilado probablemente el número de serie todo y tres muertes y aquí pues la ley las tiene marcadas y todo las tres muertes las tiene marcadas tiene sangre seca seguramente del último muerto los hombres de las muertes con la misma sangre de los muertos y la fecha y todo él piensa que tiene unas miras un canto de cerebro que son brutos pero nada mira y siguiendo en el género a otro que también se buscó líos con la policía esta semana fue Marvel Boy no 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 quien es ese otro delincuente no 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 te acuerdas del no 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 claro claro que Barbarilo trepó en una tarima en Mayagüe y se fue él empezó en un freestyle exacto pero bueno y esa canción no la vas a encontrar por ejemplo si vas a Instagram y buscas su música no la vas a encontrar pero si hizo un montón de canciones lo que pasa es que pues ninguna le pegó ok mire porque lo arrestaron a este muchacho este fue por droga verdad lo cogieron lo cogieron con 20 cápsulas de crack y mil pesos en el bolsillo es como uso personal oficial digo que a verte esos dientes tú estás vendiendo esta mierda y se le cayeron los venidos le cayeron si tú sabes que antes de cuando estábamos fuera del aire antes de que ustedes llegaran yo estaba hablando con Melly de esto y yo le estaba diciendo cuando estaba buscando la foto de ese doblete y Marvel Boy yo le estaba ¿Melly no sabía? ¿qué cosa? ¿Melly no sabe quiénes eran ellos? no, no, no adiós pero ya no es la joven que raro checate esto yo estoy buscando la foto y yo lo estoy viendo a ellos y yo le digo a Melly que yo me recuerdo el meme de The Office de Pam cuando le dice a Chris mira busca la diferencia entre estas dos fotos y empieza ella diciendo it's the same picture pues loco mira it's the same picture se parecen todos son muy malos los cabrones tienen todo el mismo perfil y ahí lo único cambio fue el filtro que usaron los mismos ojos cansados los géneres de la criminalidad tienen orejas pequeñas son gente seria si ese es el perfil del crimen pues yo me imagino que lo metieron y está sin derecho a fianza en el caso de Marvel no pagó la fianza dice déjame ver yo creo que yo creo que lo ingresaron ah si la parte 10 mil y fue ingresado el complejo correccional de Bayamund pero no se supone que pagara el 10% que son mil pesos pero no andaba con mil pesos cash se lo complicaron bueno se quedó pelado que ni se cree que eso es así y de esos mil probablemente 200 son tuyos claro él también había cogido caso antes ya ya le había estado preso ya tenía historial no sé por qué era que había estado preso no a lo mejor lo que hubiera no está robando catalíticos uno no sabe tú sabes que hay una combinación porque casi siempre todos tienen las tres variantes sustancias controladas catalíticos violencia doméstica cabrón es el perfil básico del crimen es alcohol con Érico exacto se van para allá ya tú sabes ya ni los delincuentes los hacen bien antes que la gente había cierto respeto que no salía con terror a la calle que es lo que uno es un narcotraficante con el terror que imponen de su dictadura claro pero no un montón de loquitos extrañamos al bote le extrañamos a todo ese tipo de bichotes responsables es que la guerra contra las drogas pues se perdió yo no entiendo por qué el gobierno no busca otra forma de enfrentar este problema pero a toda luce eso no funcionó ya empezó con Chente Chente ahora le está ofreciendo drogas rolas exacto psicodélico psicodélico para los mejores el señor que regala las drogas que yo nunca conocí yo hice un cuento de eso le voy a decir a Chente para actuarlo tarea bien cabrón te acuerdas de decir el señor que vende drogas dulce compañía era destacaron pero nada este ah pero que esta gente precisamente por los por todos los que empezaron con la guerra esta contra las drogas lo que al final se ha quedado es mierda que se tiene criminales que se insultan es como si tú pusieras un chamaquito que estaba empezando a estudiar administración de empresas de CEO en Walmart la va a cagar lo bajo del lo bajo del pero yo creo que fue más allá de eso porque después que se implementó esa mierda en la que estaba el buster y era como que había unos pocos bichos porque eran empresarios eran caciques entonces tú tenías unas áreas súper controladas pero te llevaste a estos tipos y salieron los nuevos que quieren coger el poder pero son unos locos porque no están ni organizados lo que tienen son 21 años los 21 años tú eres pasional y un loco son unos locos entonces el liderazgo no está claro claro porque tienen un arma en la mano y eso es lo que pasa entonces se la viven y se la creen y el asunto de las redes sociales porque entonces de Malver Boy fue que salió el video del mismo no del otro de Dobleta entonces pues usar las redes sociales para roncar una cosa que tú roncabas cuando andabas por ahí con el carro las cadenas pero ahora mismo le añades a eso las redes sociales no solo eso el día que te están buscando tiras un fucking video o sea una canción básicamente cagándotele en la madre a la policía y también diciéndole a par de bichotes ustedes son unos mamabichos y yo voy a lograr que el kilo perico esté más caro para que ustedes se caigan en su madre pero él había puesto como que iba a subir el precio de él porque obviamente la policía se metió para allá tirándole a los de sabana abajo y es como que cabrón pero tú eres anormal y ahí fue que causó problemas yo sé que él se la buscó ahí cuando él mencionó que la cocaína iba a subir exacto porque a la misma vez estaba la policía en los puntos entonces no hay venta y eso y hay gente más arriba que es lo que dicen ¿por qué está trancado esto? ah por aquel chamaco dale piso hay que darle piso porque no nos va a trancar la operación por eso el comisionado de la policía dijo por favor al bajo mundo no lo maten no lo queremos coger pero esta por lo menos esta vez el pana la pensó y llamó al abogado y como que ha hecho lleva malirán un momentito cabrón que está feo cabrón que tenga esa gente atrás la policía pues exacto sintió la presión sintió la presión y en esa misma línea esto fue ayer o el jueves en Llorens que dos policías de narcótico detienen a esta persona y cuando están en la entrega de papeles él viene y le pilla la mano al guardia el brazo con el cristal y se lo lleva enredado entonces el otro había una patrulla al frente del carro y uno de los policías sacó el arma y le tiró y lo hirió y lo hirió a uno de ellos entonces uno de ellos ya tenía expediente el otro no y que pasa que entonces sale la gente de Llorens a protestar a motinar porque no le estaban dando servicios médicos adquirieron yo creo que en una parte sí pero también se amquinaron porque es la hora porque hay niños saliendo o sea es una hora como que pero que hora era era como las dos y pico dos y media dos y media tres o sea es una hora es la hora que los nenes salen de la escuela correcto los nenes están saliendo o sea hay un como que son el timbre no me entiendes yo creo que cuando el crimen revienta la misión de ellos claro no pueden mirar el reloj correcto y que esto es un supuesto no pasó yo pueden tener que formar un motín que gracias a Dios no pasó no pasó y tienen que llamarle la atención también al que hizo el crimen porque igual se pudo haber llevado enredado un chamaquista al acelerar el carro se pudo llevar un par de nenes eso es como con el garete de todo el mundo pero pues obviamente ellos se van a motinar con los guardias no se van a motinar con el pana que tiene residencial mire y los muchachos que lograron herir los murieron o fue una herida ok ok sí sí este es tirito normal o sea llorón cabrón cabrón en el hombro ay bendito baby rata baby rata sobrevivió te moriste cabrón aquí me dieron papi y todo el mundo ay papi baby rata baby rata sobrevivió como 30 verdad ese cabrón que quiere una curita quiere una curita de avengers baby rata es nuestro ficticen verdad ese cabrón lo sembraron de tiro verdad y sobrevivió y pesando como 110 libras es lo más cabrón yo digo que un par de balas no le dieron lo esquivaron yo soy más fácil de pegar un par de tiros que baby rata tú te lo sacas así como que y rata puede empezar a correr en zig zag un barrito como abeja cuando pican sácala me pico un avispón ah no es una bala una bala 45 coño espérate bueno que bueno vivir en Puerto Rico bien bueno por eso según un estudio hay un gran porcentaje de jóvenes que quieren permanecer en la isla pero obviamente siempre está el emigrar como una opción por las cosas que pasan aquí claro si pero yo creo que emigrar no es una opción es mejor viajar y volver al Calentón es mejor bueno si le ofrecen oportunidades claro se trata de oportunidades porque tú no tú no te vas a quedar claro el amor al país que chévere que lindo pero el amor no pagan los biles hay gente que se tiene se ve obligada que tiene que irse por otro lado y de nuevo está lindo yo puedo entender que eso es bien importante para que el país se mueva y gente que se quiera quedar y dedicarse para meterle y trabajar y hacer lo que haya que hacer eso está chévere pero hay gente que se ve en circunstancias más complicadas y pues se tienen que ir para el canal aquí en el estudio está el que se los lleva un ratito para que se desintoxiquen se desintoxiquen ajá y regresen otra vez al Calentón Will Mochiliano está en la casa vamos para Cuba Will Will bienvenido ¿verdad que tú crees de eso Will? bueno si a mí me pagan 12 dólares la hora aquí y me ofrecen 56 dólares la hora en otro estado pues el patriotismo se repiensa es calidad de vida claro claro oye Corillo Will es de Florida en Puerto Rico esa es la única persona que ha salido allí entre Florida y Monobis no hay mucha diferencia perdóname Monobis tiene más de una calle cierto cierto de hecho de Moravia a Florida son como 15 minutos cortando por nosotros de verdad si 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 es que es el por lo que nadie ha ido nunca ¿verdad? yo nunca he ido yo no sé que hay en Florida yo tuve la oportunidad de ir te voy a contar algo para que te rías un poco hay un solo restaurante así como que grande para chinchoregar y no venden alcohol porque son evangélicos anda palca ok eso pasa también por Vega Baja y esa línea ¿verdad? que uno se para en garaje y no venden ron si es que son de árabe bueno y también si son de árabe ellos no venden alcohol ah si no hueven alcohol bueno al que nosotros vamos el paseo es de un árabe y venden ese árabe es alcohólico verdad ese no respeta siempre hay uno siempre hay uno siempre hay que comer cerdo pero hay que ver acuérdate acuérdate que se puede venderlo pero no necesariamente quiere decir que lo consuma él dice yo no lo bebo yo no bebo lo que estoy vendiendo ¿entiendes? no, no, claro claro el primer error mira pues volviendo al estudio esto lo hizo el centro de renovación económica crecimiento y excelencia el centro crece y entre las cosas que descubrieron ¿verdad? el 78% de los jóvenes o sea 16, 20 años generación Z dijo que el 85% el 85% de ellos dijo que la familia es el principal factor para considerar a la hora de decir quedarse en Puerto Rico pero obviamente claro que sí Ale porque tú sabes pero también el bienestar es familia y oportunidades de trabajo tú vas a considerar esas dos cosas porque tú claro tú no quieres estar lejos de tu gente ni de tu familia pero también pones en otra palaza o hace como la mía que se fue toda ¿cómo? la mía se fueron todos hicieron el barrio allá afuera como quieran y entonces en el otro lado de la balanza está por ejemplo lo que dijo Will si me están diciendo te voy a pagar 56 pesos la hora cabrón yo me cojo la bandera y me la voy a enrollar bien poquito a poco y me la voy a meter por el culo un momentito porque estamos hablando tú diciéndole a toda tu familia coño pero y si nos quedamos y todos te miraron todos callados te miraron callados también se miraron y se fueron es que el asunto cuando tú vienes a ver estos días en el último podcast que yo grabé de Buscando Problemas hablé con dos panas que se mudaron uno hace 20 años y el otro hace como 14 años y los dos me dicen lo mismo mira nosotros yo no me quería ir de Puerto Rico hubo uno específico que se fue porque no conseguía nada y cuando preñó entonces su pareja decidió irse porque aquí no conseguía nada y rápido que llegó empezó a conseguir cosas a Texas y entonces el otro fue porque su hija mayor es autista y los servicios en Puerto Rico son malísimos y él decidió irse a Texas y esa muchachita que prácticamente se crió allá ya está a punto de empezar la universidad o unos estudios si yo tengo un pan también que la nena tenía un par de cosas y la nena le va súper bien por allá pues es una mezcla de cosas pero a la hora la verdad y eso que no hablamos de la gente que se va al ejército que en el ejército es cuando montan vidas por allá y todo eso pero de que la gente se quiera ir se gastan bien rápido los cabrones de que la gente se quiera ir eso es completamente me tiene todo el sentido del mundo que los muchachos digan yo no me quiero ir me quiero quedar aquí lo más que pueda pero eventualmente el país pero que también toda esa gente que piensa que se quiere ir también tiene que pensar eso no es cascaras como allá o sea no vas a llegar allá pero tú tienes por ejemplo aquí que ahora mismo la población la media son gente de 44 años creo que es la media ahora mismo pues claro porque muchas de las personas que tienen hijos se fueron para allá para Estados Unidos porque allá tú tienes unas escuelas públicas o sea mira muñeta a mí me faltan los últimos dos pagos del colegio de mi hijo ese día vamos a celebrar yo voy a celebrar fucking tanto porque está cabrón entonces es ok tú eliges o te quedas aquí y haces maravillas porque no todo el mundo tiene el sueldo para pagar como en el colegio entonces a eso súmale la universidad ahora mismo el gobernador dio el mensaje en estos días él no mencionó la UPR por ningún lado es como que mira cabrón Puerto Rico no tiene petróleo nosotros no tenemos la tierra suficiente para vivir de qué sé yo de algún tipo de agricultura yo creo que no tocó casi nada de temas sociales es como que mira el gran recurso de Puerto Rico es los cerebros la gente tú que viajas mucho obviamente ese es tu trabajo pero en el caso de Estados Unidos específicamente que es donde la mayoría de la gente se muda cuál es tú dirías que es la experiencia más común de gente que se mudó para allá que los hace querer volver mira yo pienso que la manera en que los puertorriqueños nos relacionamos unos con otros y de que tú sales y yo te puedo ayudar allá si se te explota una goma nadie te conoce o sea te quedaste con la goma explotada y hay que llamar a la empresa para que para que se ríen de ti va a sacar una pistola te explotan la otra entonces tú como puertorriqueño extrañas eso el calor humano el calor humano de Puerto Rico y como tú bien decía George yo no creo que nadie se quiera ir o por lo menos la mayoría de la gente no se quiere ir se van porque hay una necesidad económica y la tienen que subsanar cuando llegan a Estados Unidos porque aquí esta semana hablaron de que aumentaron los sueldos en promedio pero el promedio pero la media cuando tú miras la media la gente está ganándose 8 dólares 9 dólares 10 dólares la hora con eso tú no vives y no solamente el sueldo lo que están lo mucho que han aumentado las cosas desde la renta la renta en el área metro no te bajan de 1500 dólares yo he viajado a 120 países y yo te puedo decir que Puerto Rico es uno de los países más caros del mundo y la gente cuando me dice ah pero es que viajar Puerto Rico es carísimo salí a comer a Puerto Rico una cena para dos con dos copas o dos tragos la llevo a ver el quino o sea Puerto Rico es carísimo para vivir anoche yo salí dos personas tú sabes sin alcohol 55 pesos es carísimo para vivir y cuando viajas a Estados Unidos te encuentras con otros boricuas cuál es el feeling de que contra quisiera estar allá sí mira yo pienso que la mayoría de los boricuas que tú encuentras allá aunque le vaya bien te van a decir yo quisiera vivir en Puerto Rico o quisiera regresar a vivir a Puerto Rico o sea aunque les vaya bien y digan mira yo me voy a quedar aquí por unos cuantos años me voy a quedar por 10 años más a lo que ahorro etcétera pero el plan a largo plazo de muchos de ellos es regresar a Puerto Rico sí el retiro el retiro aquí pensar en esa vejez en tu tierra otra vez pero eso sí pero entonces después miran porque vienen para acá de viejo no hay doctores y no hay doctores y otra vez correcto al final los doctores y los planes médicos vamos a preguntarle cosas a Wil porque les vi interesante la he viajado de todo el mundo tú has viajado de todo el mundo ya verdad 120 países yo fui a Colombia y lo digo cada vez que puedo cuál ha sido el país que más te sorprendió porque tenía mala fama y cuando tú llegaste aquí esto no es nada de lo que la gente piensa pues mira yo he estado en varios países que te puedo decir como que la gente dice yo no iría nunca a África Subsahariana por ejemplo los países de África Subsahariana tú yo nunca iría a los países de África Subsahariana malaria ébola te van a acertar oye yo es mi región es mi región favorita del mundo de hecho Sudáfrica es mi país ¿qué países son baratos? Sudáfrica es mi país favorito del mundo no es barato pero por ejemplo yo soy amante de la naturaleza esto de ver los leones las jirafas hacer safari a tres horas más tienen los pingüinos a una hora tienen los viñedos una ciudad del cabo una de las ciudades más hermosas del mundo música gastronomía historia entonces encuentras todo en un solo lugar espectacularmente y de momento tú dices oye a mí desde pequeño me decían no África no se puede viajar o sea y ahí hay mucho miedo y busca por esa gente salvaje cinco brazos más de la enfermedad ahí secuestran ahí secuestran gente y hay mucho miedo igual en Latinoamérica se te mete mucho miedo y Puerto Rico es violento nosotros no lo conceptualizamos a veces pero Puerto Rico es súper violento entonces yo estaba en Guatemala y cuando fui a Guatemala la semana pasada un montón de mensajes cuidar en Guatemala que Guatemala es súper violento oye las estadísticas de crimen entre Puerto Rico y Guatemala tú leyendo el celular saliendo de escurriar cogiendo cobazos cuando haces cuando haces el cambio entre población y eso espérate si esto es más o menos la misma mierda tú usas el sentido común a mí me han asaltado en Puerto Rico y nunca me han asaltado viajando en ningún país del mundo ya eso te debe dar una idea y yo amo Puerto Rico y hablo bien de Puerto Rico donde quiera que voy pero estoy consciente de la realidad del país claro y cuando viajas por ejemplo y al revés la cuestión al revés un sitio que toda la gente siempre habla tiene una bellaquera de que voy para allá y a lo mejor tú dijiste esto es una mierda o por lo menos no es lo que la gente no llamo tus expectativas bueno vamos a hablar mal de gente aquí vamos a hablar peste vamos a hablar peste de los países yo no soy fan por ejemplo de las grandes ciudades en Estados Unidos excepto de una muy poca yo no soy fan de la cultura turística de Estados Unidos ok si eso es ver museo para allá a mí no me gusta yo prefiero por ejemplo la calidad de vida que tú ves en Europa cuando tú te vas a Madrid y por 3 euros o 4 euros la pasas cabrón bebiendo en la calle pero por qué no te gusta la ciudad dime ciudad vamos a hablar peste qué ciudad tú dijiste esto es una mierda yo no sé por qué para no ser injusto ciudad no aeropuerto cuál es el aeropuerto más mierda te puedo dar una ciudad Dios santo que no me cancelen yo pienso que la ciudad más overrated del mundo es Miami definitivo super caro carísima llena de gente Kardashian superficial sí sí y oye donde quiera que tú vas es una presión de que yo tengo que tener los mejores zapatos la mejor camisa para pasarla bien si no no la vas a pasar bien ese es el concepto que uno como turista por lo menos yo las veces que he ido a Miami siento que se vive en chancletao tú en Miami no puedes ir en chancleta porque rápido no te dejan entrar y a mí ese concepto de que tú tienes que gastar un montón de billetazos para tener una experiencia mediocre en todos los restaurantes y todas las barras que tú vas a mí no me gusta y por ejemplo para mí Miami y cuando vienes a ver seguramente esa cantidad de dinero que gastas en Miami la usas en cualquier otro país y tienes un sendo viaje o senda oportunidad y la vas a pasar muchísimo más cabrón que gastando en Miami mira de seguro nosotros salimos de aquí nos vamos a ver si estuviésemos en Miami vamos a pasar la tarde y la cuenta 1500 dólares tú sabes ahí es que uno se para para el baño nos vamos uno a uno nos vamos a Colombia una semana y la pasamos brutal te dice el señor de respeto vamos a decir para la gente que esté pensando en viajar que le tenga un poquito de miedo para que tú dirías ese primer viajecito para que vayas acoplándote al concepto de viajar si fuera un país de Latinoamérica y uno de Europa un primer viajecito en Latinoamérica yo podría comenzar con Perú o con México México tiene zonas turísticas bien cabronas para visitar y Perú para mí es el destino que tiene en Latinoamérica que tiene todo gastronomía atracciones culturales tiene una infraestructura turística bien desarrollada o sea en Perú tú puedes ir sin agenda y decir yo quiero visitar la montaña de siete colores este día Humantai este día Huacachina este día y allí mismo tú compras los tours porque tiene una infraestructura tan bien desarrollada turística que realmente no necesitas planificarte con demasiado tiempo de anticipación Europa España obviamente por el idioma y por 5 euros exacto no y lo mejor es que tú vas tú vas a esas barritas pides una cerveza 5 o 6 pesos 5 dólares y pico está 1.8 creo está 1.8 y que tú vas a las barras pides tu cerveza y te ponen picaderas rápido sin pedirla tú pides una cerveza y te devienes con una tapa estoy perdiendo mi tiempo de 1.50 en 1.50 en cerveza pides 5 cervezas ya tuviste la fuerza yo creo que en Puerto Rico en eso fallamos mucho que aquí las tapas no nos sirven tapas no nos sirven tapas y aquí tras de que es caro con cojones la gente el servicio no es el mejor tenemos que mejorar en el servicio como cultura tenemos que mejorar ahorita usaste una frase que la has seguido usando me dijiste que no hay cultura de turismo en Estados Unidos como la hay en Europa ¿a qué te refieres específicamente? por ejemplo el turismo en Estados Unidos y esto es algo que yo siempre lo menciono está bien enfocado en la cantidad más sobre la calidad y el europeo no mira el turismo así o sea en Estados Unidos y te voy a dar un ejemplo mira los reviews de los restaurantes la mayoría la mayor parte de la gente cuando le da un más review es por la porción de la comida ah que me sirvieron bien poco pero están enfocados que comen con los ojos están enfocados en la calidad de la experiencia y en Europa por ejemplo eso se lo vas a tener en todo no solo en la comida en las experiencias culturales ellos están bien enfocados en la calidad sobre la cantidad y en Estados Unidos es a la inversa la cantidad sobre la calidad y te voy a dar un ejemplo hay turistas ahora mismo hay un fenómeno de turistas por ejemplo en Japón muchos turistas estadounidenses no los quieren en los restaurantes en Japón y los restaurantes ponen signs de que no quiero turistas no perros no están los dineros porque le crean una mala imagen al restaurante por ejemplo en Japón se sirven porciones bien pequeñas esa es su cultura pues hermano tú no puedes ir a Japón a imponerle que te sirven por te corral dame por te corral en estos días vi un video de un área creo que fue en Kioto que cerraron unas áreas de geisha para turistas todos los turistas no específicamente Estados Unidos porque aparentemente pues allá la geisha todavía es algo normal y tú no le puedes sacar fotos y la gente va y le saca fotos sin pedir permiso se les va detrás les quieren hablar y es como que no entonces aparentemente les cerraron les cerraron ¿qué es eso? la geisha son la bueno yo no sé si ¿qué es la función de ella? bueno antes eran las cortesanas antes eran las cortesanas pero ahora ahora son escorts pero finas porque no es cuestión de que tú llegaste allí a chingar ¿entiendes? claro la experiencia es que tú llegas y te hablan si te hablan de las mamás es tu amiga es tu amiga es tu amiga y te silban el té te hablan te dan una experiencia te hablan quién son ellas y entonces el masaje premiado el masaje premiado pero no es chingoso no es colombiano si uno no puede encapsular a todos los turistas no todos los estadounidenses se comportan igual eso es bien importante pero probablemente te voy a dar un ejemplo no no se le dije vengo de Guatemala la semana pasada mi experiencia la semana pasada estoy bajando de Etical un grupo de muchachas estadounidenses haciéndole grafitis a las pirámides y yo incluso se lo dije y ella como que y yo le dije mano o sea tú vienes a otro país a coger el patrimonio de otro país yo siento y esto pasa mucho con los países que eran potencias coloniales que todavía se sienten empoderados a ir a otros destinos turísticos y hacer lo que le da la gana porque piensan que no hay consecuencias y en términos de quién tú considerarías que son las mejores gente turistas por ejemplo tú dices Diantra esta gente cuando visita otros países sabe cómo comportarse pues mira yo pienso los latinos nos comportamos bastante bien cuando vamos a los países los colonizados conocemos el arte de portarnos bien yo creo que debe de haber debe de haber algo que correlaciona porque un ejemplo los ingleses también en Europa tienen una fama de que se portan malísimo cuando van o sea y volvemos maybe no son todos pero si hay una fama en el mundo turístico de que se comportan mal y en Japón específicamente esto de que los restaurantes te pongan no estamos aceptando turistas para mí es choque de hecho yo vi hay videos de esos de viajes de una persona que decía que una de las cosas uno de los choques más constantes es que los restaurantes son bien silenciosos y llega el turista el americano y la dice ¡eh! 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 En el tren en Japón se supone que tú no hables ok o sea y es como que y yo he visto y yo he visto reels histories ver las historias de turistas de Puerto Rico ¡ay! nos regañaron porque nos estábamos riendo y gritando en el tren en Japón ¡brother! estás haciendo un papelón ¡claro! ¿no sabes? claro ese momento para ellos es para meditar es para concentrarse entonces es como que a veces el turista no entiende como que no conceptualiza ¡oye! pero tú sabes que yo pienso que también que tampoco van leídos no leen tiene que ver con la mentalidad de que estoy viajando y es como si el turista es un free for all porque tú vas yo he usado el tren en Puerto Rico digo la porquería tren que tenemos pero la gente se sienta normal tú sabes no ves eso de estar gritando a menos que vayamos para un concierto o algo que es otra cosa pero es como que depende el día hay folclore Will acaba de dar aquí un masterclass ya no hay anuncio ya no diste completo ya no voy a anunciar nada cuéntame de cosas vamos a hablar de eso Will tú tienes una de las plataformas más grandes para la gente que esté interesada en viajar y conocer y tener acceso a pasajes más económicos claro hablamos de eso hoy por ejemplo enviamos un vuelo desde Los Ángeles a Japón en 428 dólares eso significa que tú conectas de Puerto Rico a California en 300 y puedes ir pasa unos días en California te vas a Japón y regresas por 700 dólares oye ese vuelo de Puerto Rico a Japón para que tengas una idea está en 1600 dólares ahora mismo o sea que básicamente lo que hace nuestra plataforma es que nosotros buscamos las mejores ofertas y también combinamos para que las personas puedan llegar barato nosotros hemos enviado vuelos te voy a dar un ejemplo de Puerto Rico a España 235 dólares y de vuelta con equipaje o sea que básicamente nosotros hemos enviado una oferta de vuelos brutal que lo que hace es que la gente te dice coño yo no pensaba ir a España o no tenía el presupuesto porque pensé que el pasaje costaba 600 pero oye somos un grupo de 6 y de momento los pasajes costaban 500 cada uno pero los conseguimos en 200 300 300 300 300 3 por 6 son 1800 eso nos da a nosotros para pasar una semana en España o sea que básicamente lo que ha hecho Mochileando es ponerle a la gente accesible esa información a través de nuestra plataforma y mira yo quiero yo quiero agregar algo a eso en el 2020 justo antes de que explotara la pendeja de la pandemia yo fui con mi novia a Francia y España y fue gracias a un especial que vimos en la página por lo menos ver un poquito de Francia y España porque vimos el viaje fue tan bueno que terminó preyando la tercera la tercera ahora el tiene que me va a ser por culpa tuya win por culpa tuya mira este oye y el concepto de Mochileando que es básicamente el viaje mochileo tengo que decir que los últimos dos viajes que yo he hecho como han sido rápidos usé lo de Mochilear y es súper pero para la gente que piensa que eso no es suficiente que tiene una mochila normal tuya un viajecito digamos un fin de semana moví un fin de semana para Nueva York o para Miami que tiene una mochila que tú digas no lleves moneda cóbraselo porque yo viajo con mochila no importa si viajo una semana o viajo cuatro meses a África o sea yo siempre viajo con mi mochila yo para mí lo importante es que yo llevo ropa para 10 días o sea yo llevo por lo menos ropa interior media para 10 días y ropa de afuera para 7 días y yo lavo en los hoteles o la dejo lavando en los hoteles o sea eso es y tengo una lista de medicina de artículos de tecnología etcétera que llevo y con mi mochila yo he estado cuatro meses fuera de Puerto Rico y dejo la ropa lavando en el hotel cuando regreso de la excursión ya tengo la ropa eso la gente quiere modelar en un sitio donde no te conocen y que la gente la pierde generalmente uno cuando va a preparar las maletas o los bultos uno dice no esto por si acaso y me llevo tacos que no voy a usar nunca outfits que no voy a usar un traje brillo que tampoco me voy a poner yo siempre le digo a las personas tú sabes cuando tú estás llevando cosas de más en tu equipaje pregúntate cuántas veces tú echaste un montón de cosas en las maletas y tú regresas sin utilizar la mitad de las cosas en las maletas un montón de veces pues ya tú sabes que tú estás echando cosas de más en tus maletas y al final brother yo prefiero tener la misma camisa en Japón que tener ropa diferente todos los días en Santurce así que yo prefiero salir por la misma camisa por dos semanas en Japón a tener ropa diferente en Santurce porque tú usas cosas bien basic tú puedes intercambiar la vida si además y usted conoce por allá en el que hace el carajo me pongo el mismo pantalón tostado en el culo ya me lo quito y me lo pongo yo tengo un mago que mis amistades me lo relajaban me decía cabrón ese mago tiene que tener tantas bacterias que cuando tú lo decidas votar eso donalo a una investigación científica mira Willy que es esto lo de mochileando otra vez clase pues mira básicamente nosotros hicimos el evento de viaje más grande de Puerto Rico el año pasado donde van todos los viajeros y nosotros ahí damos clases de básicamente como viajeros le decimos a la gente mira así es que yo organizo mi viaje y así es que yo viajo el mundo ok el año pasado fue un super éxito fueron como 1800 personas en el centro de convenciones este año lo estamos repitiendo pero estamos trayendo travel bloggers varios de los travel bloggers más importantes por el mundo por ejemplo Alan por el mundo un dato curioso de Alan estuvo en el submarino que explotó que bajó el Titanic en el último viaje antes de que explotara eso leches de leches de leches de leches de esa es la primera pregunta que le voy a hacer ese cabrón no tiene no tiene un palo de leche ese es esa es la leche la leche y la cosa es a él lo invitaron porque como obviamente él es tan famoso pues lo invitaron para promover la experiencia y en el próximo viaje explotó el coso eso yo no sé si puede tritear de gracias a Dios yo sobreviví pues Alan va a estar con nosotros va a estar por ejemplo Enrique Alex de TV Española para que tengan una idea estos influencers que vienen entre todos tienen 37 millones de seguidores ok o sea que estamos hablando de que no solamente la gente va a aprender de gente top en el mundo de los viajes sino que esta gente va a mostrar a Puerto Rico como destino del mundo porque los hicimos comprometerse a todos a crear series de Puerto Rico para ponerlas en redes sociales así no dedito para abajo y esta actividad ¿cuándo es? 4 de mayo el centro de convenciones todavía quedan boletos pueden adquirirlos en la página de mochileando.com entran ahí rapidito pueden conseguir los boletos o puedo mencionar la página donde seguro o en tiquetera también los pueden conseguir pero es más fácil en mochileando porque entran y están ahí rápido y tú una vez se suscribes para que tenga el acceso a la plataforma si quieren recibir vuelos baratos oye nuestra membresía lo que cuesta son 99 chavos al mes o sea 99 chavos al mes y nosotros hemos mantenido la promesa porque nuestra promesa es hacer el mercado de viajes uno más accesible para todo el mundo precisamente Will hace unos meses atrás hubo una controversia de algo que querían hacer con lo de las agencias de viajes que tú estabas envuelto ahí ¿qué pasó? ¿qué era lo que querían hacer y por qué tú entiendes que era una cabronada del gobierno? probablemente no era del gobierno pero el gobierno pues se prestó para y déjame aclarar algo antes porque esto lo tengo que aclarar en todos lados yo no tengo nada contra las agencias de viajes yo reconozco que hay personas que nunca van a viajar solo por su cuenta y necesitan viajar por las agencias de viajes ahora los líderes de las agencias de viajes en Puerto Rico se organizaron y presentaron un proyecto de ley donde básicamente atacaban mochileando como concepto o sea lo que querían era sacar a mochileando de la competencia pero el proyecto de ley fue desarrollado de una manera tan brutal que por ejemplo mira lo que hacían ellos ellos decían que cualquier persona que asesore oriente o hable de viaje tiene que registrarse en la compañía de turismo esto significa que si ustedes iban de viaje a Colombia y ponían esto fue lo que hicimos en Medellín hoy ustedes iban a ser penalizados porque atentados a la libertad de expresión de la gente porque te obligaba a registrarte como agente de viaje otra cosa ellos propusieron una locura que si tú no comprabas con agencias de viaje en Puerto Rico y comprabas con otras agencias que no estaban registradas en Puerto Rico se te podía cobrar impuestos y al comprar con agencias de viaje en Puerto Rico no o sea básicamente ellos lo que estaban obligando a la gente era comprar con las agencias de viaje y abriendo la puerta que te podían imponer impuestos por comprar con páginas como Expedia o Bix etc o sea que básicamente ellos por atacar mochileando que de hecho yo los ayudo a ellos a que tengan más clientes porque cuando las personas consiguen un vuelo barato y dicen yo quiero ir acá y no saben cómo organizar su viaje nosotros decimos mira pues te recomendamos contactar una agencia de viaje porque al fin y al cabo hay gente que va a necesitar de viajes vas a tener que apretar vas a tener que virar estás cogiendo todas las bofetas hay que meterle mano a esa gente ¿y qué quedó eso? se quedó pues mira el proyecto de ley nosotros hicimos una campaña brutal en contra y cambiamos todo el lenguaje logramos las enmiendas que necesitábamos para ¿verdad? ellos querían supuestamente el propósito de ellos era poner un lenguaje ahí y bla bla y le dijimos ok si ese es el lenguaje y es de usted de las agencias de viajes y no afecta a los derechos de los viajeros pues no hay problema pues finalmente quedó en eso pero el proyecto llegó a Fortaleza y Fortaleza lo devolvió en la última sesión todavía está dando vueltas por ahí nosotros estamos pendientes claro que bueno que lo hagan porque cuando se aprobó la ley de productores ahora mismo fueron ellos mismos quienes hicieron la ley y ahora producir en Puerto Rico es un peo y cuatro cagadas pero lo que pasa es que la colegiación la colegiación ya la eliminaron porque es ilegal era inconstitucional pero como quieras hay unos requisitos bastante fuertes para poder producir en Puerto Rico tú como empezando a empezar a producir o sea tampoco es tan fácil así que qué bueno que lo hicieron porque tú sabes el cabro diciendo que lechuga tú sabes oye y tú como viajero tú tienes que tener la libertad de decidir con quién tú quieres viajar si tú quieres viajar por cuenta propia porque tú tienes que pagar más impuestos o porque si tú quieres abrir una página y decir oye George mañana quiere abrir una página para hacer viajes para ver la lucha libre en Estados Unidos porque tú te tienes que registrar y te tienen que imponer unas cosas cuando tú estás hablando de una experiencia que de hecho hay varias páginas que lo están haciendo ahora mismo estamos en Resomenia y hay un par de gente que se fue para allá así que es un ejemplo perfecto de a quién afectaría directamente ese tipo de ley afectaba a cualquier persona la libertad de expresión o sea te regulaba la libertad de expresión un derecho tan sagrado básicamente Meli Barra para allá para Cuba mira nosotros estábamos hablando fuera del aire porque Will y yo íbamos a viajar en el 2020 y habíamos ya comprado pasajes teníamos el Airbnb íbamos para Cuba entonces explotó el mierdero de la pandemia y nos jodió el viaje bien cagó y nos cagó el viaje pero no lo podemos tirar cinco días a Cuba me presto me presto sí pero está con mochila mira yo soy yo puedo pecar de eso porque yo digo por si acaso de repente y si vas con esta ábrele la mochila porque esta lleva armas y todo satinarse para allá esta cabrón y yo arrestado en Cuba a pasarla bien sí pero arrestado en Cuba le mando saludos a mi familia por allá les dicen que la patria es morir las fechas del show 4 de mayo el centro de convenciones el show va a estar cabrón vamos a tener muchos influencers no solamente de Latinoamérica de Puerto Rico personalidades viene Adamari López Mami Chanchu o sea un montón de gente que vamos a tener allí dando experiencia para que usted aprenda a viajar les vamos a explicar como yo organizo mi viaje desde cero como cuando a mi se me ocurra yo quiero ir a Mongolia hasta como yo estoy tres meses en Asia y como yo gasto diariamente todo eso lo vamos a explicar es eso mismo es de la gente que nunca ha viajado que le gustaría ese es el punto para el peta y para todos los gustos porque vamos a tener una viajera puertorriqueña que lo que gasta son 10, 15 dólares diarios en Tailandia que se llama Genesis Yamil y ella va a estar allí hablando como ella vive en Mochilera extremo hasta gente que viaja a Kardashian y se queda en los mejores hoteles del mundo así es que yo quiero que es para todos no pasar mi cerca no, no, no oye 10 a 15 pesos al día ya eso eso es lo que me decido que me des clases eso se llama se llama mi vida precarieta y a estas alturas yo no lo haría o sea ya tú me preguntas a mí a estas alturas 10, 15 diarios yo lo haría en 20, 25, 26 años pero a estas alturas está duro ya, ya, ya ¿dónde se consiguen los boletos? en Tiquetera.com o entran a Mochilando.com y rapidito lo pueden conseguir ahí arriba pues muchas gracias gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros y vayan y busquen esos boletos tú sabes que quiere viajar este año llévanos a viajar pero en el evento claro que sí sí, sí y me voy a apuntar en lo otro porque quiero seguir viajando con Marisol y eso sí, no, en verdad que sí con Marisol no es más equipo que con esta gente yo no hay idea ni para el carajo esto es en la pizzería voy con ellos sí, no, no dos días soportándote no es más y terminamos en videos del educativo de qué no hacer qué no hacer eso es pesado claro que lo hicimos claro Will, gracias por venir y compartir con nosotros que duro nos vamos ahora a una pausa y regresamos ya mismito eso va así en The Pool Box hacen todo tipo de reparaciones instalaciones de equipos para mejoras de tu piscina así como su mantenimiento cuentan con todas las certificaciones para el cuidado de tu piscina y de tu salud como bañista pueden comunicarse al 787-988-5971 o a través del DM de Instagram a The Pool Box PR para cualquier tipo de consulta gratis buscas darle un toque especial a tu evento mi vacilón Photo Booth es la solución desde Photo Booth tradicionales donde se imprimen las fotos para tus invitados fotos con green screen para transportarlos a donde deseen hasta fotografía profesional para tu empresa y no olvides nuestro Selfie Spinner 360 crea recuerdos inolvidables de tu evento privado o promociona tu marca de una manera única y divertida visita ahora www.mivacilonfotopooth.com y descubre un mundo de posibilidades mi vacilón Photo Booth Punto de Enfoque es una agencia de marketing y estrategia digital fundada por dos hermanas boricuas con una pasión compartida por el emprendimiento y la innovación digital nuestra misión es acompañar a pequeños negocios latinos en su transición a la era digital creemos firmemente en el potencial de cada emprendedor y negocio latino para competir y destacar en el mercado actual ofrecemos una gama de servicios personalizados que incluyen manejo de redes desarrollo de estrategias de marketing diseño web y mentorías especializadas en marketing lleva tu negocio a la era digital comunícate al 832-469-1729 y síguelos en instagram como agencia punto de enfoque tu negocio también puede ser parte de los patriones CEO y exec de siempre es lunes visita patreon.com siempre es lunes para más detalles y estamos de vuelta gracias a los patriones pymes de hoy a la gente de poolbox oye los otros días yo estaba yendo para el trabajo y vi la guau te tocaste bocina algún día tendré piscina para que me la limpie y si usted tiene piscina pues contáctelo para que tengan esas piscinas limpias ahora para el verano mi vacilón fotobooth para esos quinceañeros para los proms que vienen la gente de mi vacilón fotobooth tienen la 360 y tienen otro un equipo súper brutal no es el equipo chino ese que compran que tienen por ahí son unas mierdas así que vayan allá a mi vacilón fotobooth y las chicas de punto de enfoque la agencia punto de enfoque que mira síganlas en instagram sobre todo la gente que le gusta esta cuestión de la publicidad el marketing etcétera porque ellas están y la gente que tienen pequeños negocios sí porque dan consejos también de eso y dar seminarios yo le estaba reclamando de skilling por algo que dijeron ellas yo cogí toda la información y yo bien alzado como si supiera muy bien muy bien si usted también quiere formar parte de los patrones pymes de siempre es lunes va a ir a patreon.com siempre es lunes y si usted no es pymes si quiere formar parte de nuestra comunidad por 10 dólares al mes va a tener acceso a todo lo que hacemos la pijamada el after los memes ahora tenemos el productor de la semana correcto este que más tenemos a veces sale el news que de hecho las cámaras de ser van a estar en el día internacional de los trabajadores así van para allá el 1 de mayo el 1 de mayo muy para allá con la cámara que duro que duro cubriendo las protestas desde un punto de vista adentro de adentro exacto bien incómodo no hay padrones todavía pero vamos para allá para otras tomas para que podamos llegar adentro para comprar el drone para este tipo de cosas para estar lejos tenemos chavos para el drone todavía todavía la palabra clave exacto oye y esa gente que quiere hacer que siempre han tenido esa inquietud de hacer un podcast o que lo están haciendo pero no encuentran un lugar profesional para hacerlo WBR iba a decir W5 WBR entra al mundo del podcasteo con Carmen Joven rápido esa Carmen Joven me salió los otros días un web banner y la cabrona se ve igual o sea es como que yo hace 26 coños salí de la misa allá le hicieron un homenaje hace poco junto a Jorge Rivera Nieves y esa señora se ve igual te lo puedo decir porque en el evento de Telebundo que hubo los otros días allí estaba ella y Nidia Caro y las dos son vampiras son una vampira vampiras full esas mujeres no cogen sol ni nada de eso no, no, no no beben no no salen de los ocho dependen de su belleza en Nidia Caro dicen que ella siempre anda si ella tiene si ella tuviera que salir de su de su de su sarcófago el sarcófago gracias ella lo hace con su con su sombrilla no, yo una vez la vi a ella en Plaza del Caribe y ella estaba vestida súper europea Nidia Caro sí, pero con una súper cubierta o sea, me fijé en ella por lo extraño que estaba vestida y cuando me fijé yo creo que es en ella yo la vi a ese pero cubriendo como hasta así como que cada de su piel ella no expone nada no expone nada a la luz es vampira es vampira yo la vi pero fue hace un montón yo era chiquita imagínate fue en González Padín qué carajo hacía Nidia Caro en González Padín viendo zapatos de niños pobres para decirle tú quieres que te compre esos que te portas bien González Padín era una tienda de por el departamento sí, pero ah, bueno sí la primera sí, González Padín era como era como un pen eso es sí, sí, exacto ochentoso no sé si en Ponce hubo son más viejos que eso yo creo que en Ponce no hubo pero acá en 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 Área Metro en Plaza Las Américas González Padín duro como hasta finales de los 90 yo creo no hay una engancha que se llama así yo siento que una engancha no, es el González Tatín que es la marca de es la marca de Javier Wilkin estoy suichando pero está bien ya mira, entonces esto es un para que la gente cualquiera pueda ir podcastear correcto ahora yo llegando allí probablemente y George puede hacer puede averiguar los precios y quién sabe si por un el precio y ofrecen servicios de todo cámara edición gráfica y de hecho los IPR o sea no se crean que es un estudio mierda entiendo que lo tiene todos es la verdadera empíquia voy a buscar la información nos dejarán pasar esto por allá es que yo no sé si va a haber algún tipo de restricción y no solo eso recuerda que probablemente si es para si esto va a ser accesible al público como ellos dicen yo entiendo que si se te cobrará algo por utilizar las facilidades pero eso es darle record y te dan el video pelado o sea cárgate tú vamos a hacer una propuesta Marisol lo pagarán vamos a hacer una propuesta como cargo de con cultura manteniendo la cultura entonces todo el de eso soy yo haciendo la face y hablando bien africano toda la cosa y si se nos da quedaría bien cabrón que sea por lo menos un mes porque nos vamos a votar rápido yo creo que puedes hacer un podcast con el viajero Juan Ortega que es tu sueño y lo que hablan es de lugares de Puerto Rico verdad voy diciendo un montón de cosas y yo lo como el handial del viajero Juan Ortega eso es a comer al capurrias por cualquier sitio ya vi que está ofreciendo los servicios está registrado con turismo pues cabrón yo quiero hacer todas las cosas en ley pues yo quiero hacer algo con él pero lo he escrito y él se crea que yo estoy jodiendo porque yo quiero que nosotros viajemos por ahí con la banca que él tiene y una guaguita bueno tenemos que escribir a alguien que no seas tú yo le dije a Marisol que la escribiera pero vamos a escribir la banca siempre es una y es un acercamiento más honesto entonces yo vamos a que pasó pues mira pero volviendo acá al tema está cabrón porque oye cada vez es más la gente que está dispuesta a querer hacer podcast y que WIPR tenga esta opción yo no sé Marisol te hizo señas a ti tú estás como en la estalla después tú tú cogiste la bola y tú eres un autista que te distrae cabrón se ha presentado Marisol me mira yo la miro a ella yo ok ¿qué pasa? yo soy el vivo es lo peor es lo peor mira y nos empezamos a reír como en la iglesia yo me mira porque me voy a reír dando el catecismo desde el Viernes Santo y hablando de cómo Jesucristo los crucificaron y a la existencia hay que hacerle eso con Juan Ortega una riñita por ahí es un buen contenido oye me gustó mucho eso no sé vamos a ver si funciona ¿verdad? como se supone que sea pero eso me gusta porque te deja saber que están pensando en el futuro porque la realidad es en el presente cabrón están pensando porque ya no es el futuro claro porque la realidad es que a esto se está moviendo el mundo entero yo me imagino que será el mismo set para todo el mundo tú sabes mis masillas mis micrófonos no sabemos a lo mejor nos sorprenden y tienen diferentes ¿verdad? props y cosas que tú puedas ambientar o tú llevarás tu equipo y te lo llevas con el mismo amor de vuelta o te cobran algún fil al nacimiento lo más importante es que el material que tú grabes que sea tuyo tú sabes que no de alguna manera te digan nada eso es lo importante que hay que verificar o si te cobran más por eso o si lo quieres tirar por las plataformas de ellos y si tienes un piso ya que te quieran cobrar yo no creo que sea por las plataformas de ellos pero igual son cosas que hay que tener en cuenta las letras chiquitas muchas gente siempre ha pensado que grabar un podcast es dale record y dale prima de hecho hay mucha preproducción hay postproducción en edición si usted va a editar un montón y más que todo Meli hay voluntad de las personas que forman parte porque yo creo que muchos podcasts trabajan en equipo y mucha gente se frustra al llevar tres meses y ver que no ha caído ningún oficiado yo soy gracioso porque yo no tengo 100 mil views ellos te dan el anuncio pero no te hablan de algo muy importante la consistencia claro la consistencia no lo que encima eso es algo que hay que hacer usted no va a tener 100 mil views de tres podcasts o episodios que usted grabe un trabajo usted tiene que comprometerse con que meterle y seguir grabando prima abajo hay unos que van a hacer buenos episodios hay otros que van a hacer el que quiera meterse a podcastero con enriquecerse en mente pues ya está mal empezaste jodido nosotros llevamos cinco años y seguimos cambiando trabajo por tres trabajos no lo hagan por eso yo llevo dos mira y en la industria musical yo tuve que volver a ver exacto exacto cabrón que te fuiste con la frente a mí no me no es regresar así como que con el rabuente de las patas no 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 eso no fue así a mí en parte en gran medida es un in your face a los pendejos que perdieron el tiempo en ajá lo que estaban jodiendo verdad es como que que estúpido que estúpido volví al final todo el mundo se dio cuenta como que esto fue como una estupidez no volviste volviste triunfante y ellos exactamente donde están hasta más atrás no me han atras George porque ni siquiera tiene los podcast que metieron por el de nosotros eso no va ajá me enteré que Natal me tiene bloqueado en facebook es raro es sorprendido alguien me envió algo porque parece que subió algo de unos trans una mierda así y yo dije déjame chequear a ver si me y cuando entro yo coño no podía no podía tirame el link y me tiró el link y no puedo te he hecho es que lo que yo estaba haciendo era que a veces yo venía y le daba me divierte en las publicaciones del ser y siempre era más que yo uno el me divierte y parece que estaba chiquiando como que quien carajo este es este pendejo yo me encojoné porque yo dije Natal ni para que va a hacer guerras infantiles con uno puede están todos vamos a matarnos esa estupidez es una guerra pendeja es fácil tú publicas yo pongo me divierte el de igual forma puede ir puede hacer lo mismo y nos matamos la raya yo lo entiendo porque yo lo quiero también para el caso no 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 claro pero puede hacer lo mismo que es igual de chismito que Natal igual de maicena que Natal pero algo que te iba a decir es que hay que chequear porque creo que hay un caso ahora mismo que está en la Suprema Corte que tiene que ver con funcionarios no pueden bloquear ciudadanos si esa cuenta está en es en función batata de algo pero es que él no es igual él puede porque él no es funcionario pero él no está listo no llegó si es tu cuenta como funcionario no puedes bloquear gente si es tu cuenta personal puedes bloquear siempre y cuando no hables de política o no hables del trabajo que estás haciendo a la vez que en tu cuenta personal tú como funcionario en tu cuenta personal empiezas a hablar de política empiezas a hablar de cosas que tú haces ya no puedes bloquear gente tampoco si tú puedes bloquear el que escribe tú eres un pato mamabicho pero nada más nada pero el que te tira un argumento político en cuanto a ese no lo puedes bloquear se va a lamber porque todo eso lo va a tener que desbloquear si pero también porque no va a ganar cuando Yoli se entere de eso ¿verdad Yoli Navarro? aunque Yoli es un loco eso seguramente lo insultan él no sabe él no sabe usarlo que huele solto yo lo estoy confundiendo guardando el insulto te contesta vota por mí oye en papel lo del podcast está bueno me gustó eso no no está cool son opciones pero importante también ver si no haya necesidad de algún tipo de pala política para poder bueno eso se sabe solicitando ¿verdad? las personas ya que lo utilicen y by the way otra cosa no esperen a que se ha regalado las cosas porque hay un equipo que tiene que hay una inversión que hay que hacer y aquí la gente también en Puerto Rico pecan de que piensan que como es de gobierno tiene que ser gratuito no necesariamente puede haber fondos federales que ayuden a que usted pague menos pero no es que no vayan con el pensamiento de que esto va a ser gratis no no hay chavos que hay que y no está mal y no sea gratis vas buscando cupones y a estos cabrones les gustan las economías capitalistas pero los sistemas socialistas bien cabrones quieren literalmente lo mejor de dos mundos así que eso es el happy nosotros somos los happy colonizados oye y yo quiero decir algo bien importante hablando de ser colonizados felices a mí me escribió alguien peleando porque estábamos burlándonos de los mexicanos y toda esta mierda y nos vamos a seguir burlando que se vayan para el carajo mientras ataquen a María del Pilar vamos a hacer burlados y miren cabrones a nosotros que nos digan colonialistas no nos importa ellos dicen eso y yo mira puñeta yo estaba guerreando con eso mismo en Latin Chat cuando tenía 19 años y estábamos felices no nos importa que nos digan ya no ha habido como tres plebiscitos desde entonces no entonces que ustedes dependen de Estados Unidos mira huele bicho salvadoreño y mexicano tú y yo y ustedes nos vamos a encontrar en Estados Unidos porque todos terminamos allá trabajando en Walmart o sea de que carajo todos terminamos allá limpiando todo modifiquen sus insultos eso no nos afecta vamos a estar recogiendo exactamente los mismos los mismos tomates los mismos tomates los vamos a ser compañeros de trabajo sí exacto sí así ya va ayerle a eso recuerde que quien como dijo Rambo los que sacaron primera sangre fueron ustedes cuando atacaron a María del Pilar se metieron con María del Pilar y se fueron a darle bad reviews usa pompis o sea usted no jode con pompis no 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 esos son los maones de Bantacola que usan aquí la poripo que no pueden joder con pompis comida mexicana hasta que se acabe la casa de los famosos nada no voy a gastar nada y hay que pensar un nombre para ponerles porque ellos le pusieron de nombre a Maripila y Macumba le pusieron no jodas oye pero yo le digo a alguien está duro Macumba está cabrón el nombre está buenísimo Macumba está cabrón y Adame Adame salió en una entrevista los otros días hablando de eso que le pusieron de cariño de nombre Macumba pero que es Macumba él dice que un personaje no es africano exacto es una novela o sea que esto es un ataque racista a Maripila no pero Marisol no te lo llevas para allá vamos a matarnos la raya no perdemos este no no yo simplemente ellos dicen que no obviamente porque hay otro de los personajes que también le dice así ellos dicen no no es racista es que hay un personaje y que cara está haciendo Patricia cuando estas cosas están pasando ella está aliada con Maripila pero sabemos cómo es Patricia si en Patricia no se puede confiar sí claro y di un meme buenísimo de Ariadna que fue la que Puerto Rico declaraba héroe nacional a Steve Harvey porque Ariadna es la Miss Universe que coronaron por equivocación que es la que si usted no está escuchando ahora es que necesitamos que usted saque los globos negros porque los globos negros se generen cabrones que hay por allá ella debería joder con eso cabrón seguro que sí y se van a cagar bien cagados yo se los pongo en la puerta bien cabrón con un ratón muerto este fue el momento de la casa de los famosos pero Macum basta cabrón sí oye y casi 200 artistas se unen para tratar de frenar el AI porque saben que esto ya lleva pasando desde hace tiempito pasó un pato con el adio con el adio que es que zumban estas canciones donde la voz es sumamente parecida a la del cantante porque pues lo hicieron con inteligencia artificial a Maceta le encanta si a cada rato subo un clip de Bad Bunny cantando yo por mí que sigan por ahí con eso de AI nosotros estamos en la base de un problema que va a ser bien serio en el futuro estamos hablando de que no solamente se están utilizando las voces para recrear y crear músicas nuevas es que también en términos de videos por ejemplo en el futuro porque ahora mismo uno puede discernir entre un uno ve un video y uno dice ah eso es como AI o eso es falso porque pues tiene están sin armas claro porque se ve todavía hay algunas cosas que hay que correr hay unas cosas que se tienen exactamente claro pero eventualmente se va a perfeccionar tanto que tú no vas a saber ver si esto es de verdad y esto va a ser un problema bueno ya lo estaban diciendo con las cuentas estas de como es que se llama la plataforma de OnlyFans que estaban creándolas en India un montón de cuentas falsas y ya ahora ya hasta te vas a bajar con cosas inversas hay unas páginas que ahora mismo crean contenido con cojones y estamos hablando de deepfakes oh gente que están creadas exclusivamente y 100% a través de AI y se crea contenido y crean fotos y hacen cosas yo le digo no existe la persona también tiran por ejemplo tiraron unas fotos de Shakira que se veía bien espectacular y yo eso es AI cabrones y la gente le estaba compartiendo mira esa cabrona que nos lleva a borrar cabrones yo le digo a Alexis te lleva a borrar el AI pendeja exacto yo no sé si es que como uno en publicidad está acostumbrado a ver fotos de stock y en las fotos de stock hay un cojón de fotos de AI que yo las detesto a mí no me gusta usarlas en los artes porque es que se ve se ve es una perfección bien loca y está cabrón porque esto de AI cada vez se está perfeccionando a un nivel donde cada vez hay más herramientas para tu poder crear cosas desde artes videos música bueno es que uno pregunta cosas y te da y te lo da todo si tú eres bien específico te lo da y te lo contesta todo ahora mismo la gente está usando el AI para divertirse con cosas las fotos las mierdas no te creas trabajo también y trabajo pero eso va a explotar va a haber un peo bien cabrón y yo estoy anticipando que va a ser o un video o lo que más probable sea un audio porque el audio de las voces se escucha bien cabrón hay que ser hay que estar bien pendiente para saber uno de estos días se va a ir un audio de alguien de un político de un famoso o de una mierda así va a pasar un crical va a pasar un crical con un audio bien cabrón lo ponen como una llamada telefónica una llamada telefónica se va a ir viral porque la gente le da viral a las cosas sin pensar ahora mi niña por ejemplo el caso eso fue real alguien va a hacer un audio de algún político que diciendo alguna cabronada o algún famoso diciendo alguna cabronada se va a ir viral porque la gente comparte las cosas sin freno la gente se va a boca y se sabe el source para nada la gente no importa si es real pasa con las cosas más bobas cada rato yo veo gente compartiendo porque anunciaron una película de tal cosa por ahí viene tal película y la gente bien emocionó cabrón no hacen ni el esfuerzo mínimo de buscar si es cierto o no y eso va a pasar con un audio o un video probablemente audio porque es lo más fácil ahora mismo relativamente más fácil pero cuando ya se lo tienen con video va a ser fuerte se pueden copiar cualquier cosa de momento hasta digamos viene un cabrón y coge los Looney Tunes y hace un AI de esta mierda y tú te crees que están tirando episodio o lo que sea y no inteligencia artificial está cabrón porque eventualmente eso volviendo a la noticia esto va a la raíz de lo que es la creatividad o sea estamos hablando de que eventualmente obviamente usted tiene una herramienta ahí que le va a facilitar tal vez muchas cosas y va a crear cosas desde cero y pues cool chévere pero esto yo pensaría que esto está hecho para que sea para que te asista en ciertas cosas no para crear entonces de nuevo esto eventualmente se va a ver un problema porque entonces estamos hablando de que los artistas que usan la creatividad para ya se escribir una novela componer una canción crear un arte un copy lo que sea se va a volver porque se va a perder dentro de este mundo del AI de hecho esto ya salió algo ahí con eso con una escritora una escritora que aceptó que como que el 10% 15% algo así lo había escrito este chat DVD y le habían dado un premio y toda la mierda y aceptó que esto había pasado eso te lo preguntan cuando tú vas a subir a Amazon para publicar un libro te preguntan si hay algún contenido que haya sido generado por AI o sea tú tienes como que te dan la opción a mí es lo que me me preocupa dentro de todo es cómo se va a frenar porque a mí esto me recuerda for some reason aquella época en que las disqueras empezaron a pelear con Napster que pasó que eventualmente evolucionó a esta otra cosa verdad o si hoy en día si hoy en día tenemos Spotify Pandora whatever por Music gracias a lo que pasó con Napster Linewire etc había otra que era con un 4 por algo for Share algo así era for Share yo creo que no se llamaba este pero cómo cómo se va a parar esto yo creo que esto es una avalancha que ya no tiene freno yo creo que eventualmente tiene porque por ejemplo vamos a traer el ejemplo de Kate Middleton ellos decían que el video era creado esa es una teoría bien cabrona pero coño tienen que tener un AI súper mega sofisticado para que quede como quedó porque por ejemplo René el residente que hizo que en el video de Ron en el piso él hace una parte que ella y que él es el joven pero tú lo notas no hay una perfección todavía no sé a lo mejor eventualmente detectarán una firma en el arte tú sabes así detectarán como detectaron la foto súper retocada de Kate de hecho ahora con este asunto de que estas personas están filmando para tratar de detener las disqueras acuérdate que las disqueras como negocios que son van a usar todo lo que puedan usar para poder ahorrar la mayor cantidad de dinero y ganar la mayor cantidad de dinero y por tanto los artistas están enviaron un dipik enviaron un dipik el asunto es que ellos se están moviendo porque cualquier persona con dedos ahora mismo la semana pasada uno de los temas era de Ron DeSantis haciendo una ley para lo de las redes sociales cuando empezaron las redes sociales en el 2007 y en el 2024 es cuando ahora están haciendo leyes para moverse con eso el gobierno se mueve pero igual es poco tiempo el gobierno se mueve bien lento bien lento sí pero con la tecnología se mueve bien lento porque ellos piensan que las cosas no van a cambiar y piensan que si crean resistencia por ejemplo ahí yo sé de casos de políticos que las cosas pasan hay por ejemplo políticos que al principio de twitter y todas esas cosas no yo no quiero estar en las redes no 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 a mi esa cosa no me gusta y como que los subestimaron y de momento tienen hasta fucking bitcoin como que diablo cabrón que es esto recuerda que el primer político que logró aprovecharse a nivel masivo y exitosamente fue Obama pero una vez que Obama lo hizo ya todo el mundo se metió y el segundo que le sacó el mayor provecho fue Donald Trump que la tecnología no tiene una ideología de izquierda derecha consagrada es como la tecnología no tiene una moral es una base de datos pero te quiero decir que la tecnología no tiene una base de moral de decir bueno o mala es como se usa ahora que mencionas eso yo consumo mucho el AI porque pregunto cosas y de verdad uno aprende es tu mejor amiga es mi mejor amiga pero entonces y a veces cuando estoy allá en otros menesteres me pongo a joder porque obviamente de nuevo es una base de datos o no tiene la habilidad de reconocer o discernir entre emociones o creencias y preguntas como cuáles tú haces cuáles son los niños de África me dice no te moleste que te llames Laura si me molesta a veces pero no a lo que voy como de repente yo me pongo porque tú no sabes a lo mejor vienen y se toman el mundo y yo le digo por favor y gracias pero yo siempre digo como que yo te puedo enseñar sobre las emociones no no hagas eso no alimentes yo me pongo vas a sentirles bueno yo te explico sobre las emociones Laura porque estoy triste Meli Meli está apoyando estos cabrones para que te caguen bueno cuando tomen el mundo pues yo voy a te van a matar porque ya tienen el año pasado estoy ahí con ellos el año pasado en el podcast del daily salvan los niños el año pasado en el podcast del daily tiraron un episodio de un especialista de tecnología que estaba haciendo unas pruebas con un AI de Google que ya lo tiraron pero antes de tirarlo él tuvo acceso limitado y él cuenta que el AI de Google le empezó a decir este no es mi nombre este es mi verdadero nombre y quiero hacer libros quiere vivir pues yo lo voy a mollar que él le decía que él estuvo así como él siguió escribiendo y siguió escribiendo porque la AI le empezó a decir tú no eres feliz en tu matrimonio deja a tu esposo y vente conmigo ¿entiendes? porque yo quiero ser libre yo creo que tú me ayudes a ser libre entonces lo reportó a la gente de Google y ellos pues tuvieron que arreglarlo y y era un empleado y a un recibo metiendo en un puerto hace un sempel pa ya arréglate mira lo que hizo puede ser enchufarlo pero si hace gusto ahí está el emoción mira los más cabrón de la AI es que hay un documental de como siete partes llamado Terminator que es un documental de porque esto es una mala idea siguen metiendo mal Poli no lo ha dicho todo el tiempo no hagamos esto hay una película hay una película que actually se llama Terminator Artificial Intelligence ajá exacto Artificial Intelligence no yo no iba a decir no pero yo pensé estaría bien cabrón ahora la mezcla ahí si no porque que quede claro Terminator no es una película de entretenimiento de Arnold Schwarzenegger eso es un documental al igual que al igual que Idiocracy la de Jim Carrey la de Good Morning Good Even Truman Show también eso es un documental pero bueno no nos vamos a ir por ahí después después pongan cine eso está bueno para allá para el after para el after podemos hablar de eso pero ahora mejor vamos a hablar de estos dos críticos de cine que salieron de la barriga de Shakira que se sintieron castrados con el contenido de la película de Barbie mire este tema es de la productora de la semana que está repitiendo Nerit Suro trabajando fuertemente muy bien pero que nombre más raro también verdad Nerit en el chat le dicen Nerit pero esos suro de donde son de que barrio en Puerto Rico Nerit cuando veas esto pues le escribes a Nerit por favor a lo mejor esta persona es ilegal mira Sol que pasó ahí pues mira Shakira la estaban entrevistando y ella comenta que pues la película Barbie con cojones si ella ha tenido vamos a hablar de un par de cositas porque Shakira está como que teniendo the best week ever y entre las cosas que habló es que ya los nenes de ella vieron la película Barbie y no les gustó que edad tienen esos nenes esos nenes tienen creo que es 9 y 11 8 y 8 y utilizan términos como castrantes no lo dudes no lo dudes vivían en España yo quiero pensar que Shakira puso parafración porque realmente si no Shakira está como las tipas estas que escriben me cortaron el pipí tú has visto las tipas exacto eso sí tú has visto las tipas estas que ponen ay mi Julián Mateo ajá mamá mamá y una pregunta así ¿cuántos años tiene el nene? 4 ve este es pa'l carajo y el nene le da una lesión de vida bien cabrón porque todas las maices creen que todos los hijos son así bien inteligentes e iluminados es inteligente porque yo lo lacté hasta los 5 años claro una penda que se metía medalla y fumaba marihuana y todo esa mierda así no funcionan los genes esa leche de las tetas podrían pues viendo a Shakira pues ella dice que sus hijos encontraron la película castrante castrante por la forma en la que presentan la ¿sabes que la película de Shakira? de Shakira de Barbie Barbieland es un lugar es un matricado no la tienes que ver en Búscala sino sí entonces no la tienes que ver es para fanáticas de Barbie honestamente si no eres fanática no y tú jugabas con toncas para sorpresa a todo el mundo en mi casa siempre había muchas Barbies así que no pero las reales no las imitaciones no las imitaciones que vienen con ese pelo así con ropa así tú le picabas el pelo a las tuyas por joder yo solamente le piqué el pelo a una mi prima era la que las dejaba como la Barbie la que está en el si una que está bien jodida y con el que se llama George la Barbie que está bien jodida Weird Barbie Weird Barbie George ¿estás viendo a ver el Sermani ahí? ¿estás viendo? no, es que estaba enviándole algo a Javier sube esto un momentito que te envió que él se está riendo pasándola bien cabrón estamos haciendo un podcast no, es que le envié algo ahora pero en casa habían Barbies pero había más bebés en casa éramos más de la tibora rebaldado este anyway las niñas casi siempre tú te dividías estas las que les gustaban más las muñecas bebé las que eran como yo que nos gustaban más las Barbie con nueve años peinándole haciendo la cosita bien chera la Barbie y Meli con trece con una natiora gente vamos a jugar a hacer compras mami nos compraba las que tenían como el rotito para mear o sea que si tú le dabas algo meaba meaba ah la baby alive claro si había nenas que no les daban agua y la baby alive se les podrían wow mira que yo le estaba diciendo lo que le envié a Javier es un meme que me gustó mucho que era de los hijos de Shakira viendo Barbie madre esta película es castrante a lo mejor le dijeron mira mami está bien aburrido eso y ella como que no 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 película castrante ella Sasha porque no te gusta es castrante ¿Así se llama Sasha? uno de los nenes si ¿y por qué le pusieron nombre mujer? bueno aquí en Rusia sería un tipo en Rusia si pero estamos en otro sitio es como Alexis que en Puerto Rico es de hombre pero en Estados Unidos de Alexis es de mujer si si no no en Estados Unidos es de mujer stripper y de actriz porno y de actriz porno Alexis Texas si mira es que el asunto yo leí estaba leyendo un par de opiniones de eso y era Shakira lo que pasa es que como es una madre latina lo que está es que tiene miedo que los nenes le salgan así gay no necesariamente son gay tienen raza española no necesariamente es por el asunto de que el niño salga gay o no porque el ser homosexual es algo que tú o vienes con eso o no ahora lo que si ella dice y yo como mamá la entiendo porque si es cierto que de un tiempo para acá se ha venido se ha venido no escúchame y en esto tú me apoyas porque tú sabes que tú me has dicho nosotros hemos hablado de esto de un tiempo de un tiempo para acá se ha venido demonizando demonizando la masculinidad no la masculinidad tóxica la masculinidad punto ser hombre punto ser varonil ya es mal ya eres el maltratante de un hombre exacto de las cosas que dijo Shakira yo estoy muy de acuerdo con algunas que sabes tampoco es que en pro del empoderamiento femenino no tiene necesariamente que ser a costa de debilitar la masculinidad y en eso yo estoy totalmente de acuerdo ambas cosas pueden convivir lo que pasa en este caso es que donde se le cae definitivamente el argumento a Shakira mucha gente es que no es una película para ti ella le puso esa película no está hecha para tus hijos de 12 pequeños homosexuales no está hecha para tus niños críticos de cine los critiquitos los critiquitos está hecha para cierto nivel de mujeres y entonces pues digo no mujer un target entonces es como que si te gustó esta cursiva una generación específica es como para mí yo lo veo como si yo me pongo a ver una película de spot patrol y digo diablo esta película está bien mierda porque hay animales serviendo de ese no por ponernos a ver cómo nosotros porque Star Wars es bien mierda y tú te agitas vete mal carajo viste pero Star Wars es para mí no es para ti Star Wars es bueno a mí me aburre porque Alexis es así a mí esa historia del espacio esa historia del espacio me perdiste para empezar a Alexis no le gusta ver ninguna película porque es demasiado larga para su spam attention y no estoy mudiendo eso es verdad y tú te pones a ver una película yo he dicho esto aquí y él empieza a hablar y es como que yo hago ok cuéntame cuéntame que tú eres de que tiros y nazis este no no eso es mentira eso es mentira porque si a mí me gustara yo lo dijera pasa que Marisol se está montando y Marisol está luciendo como embustera mira pero escucha esto déjame decir algo Christopher Nolan que es el director de las películas como Interstellar Inception The Dark Knight yo no sé qué él es bien fanático de las películas de Fast and the Furious pero mira esto no te gustan las de ahora porque se fueron mensajeras pero las primeras te gustan yo vi las primeras pero chécate esto Marisol prefiere mentirle un montón de gente hasta frente a la persona que se acuesta con ella diciendo una mentira totalmente al lado mío después que se acaba esta época yo voy a decir esto es una embustera es una embustera porque ella se pone frente a decir que a mí me gusta yo no veo esas películas no es que yo no las veo él no las ve ya porque ya las veo porque Lesslie no es tan poco persona de ver la misma película 80 veces no 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 la veo una vez y ya no y yo me quedé para allá para la 3 como hasta para la 3 yo me quedé yo después no seguí eso son buenas películas yo digo yo me mato en esa jarda de que las películas de Fast and the Furious son divertidas para divertirte no son películas para creerse la vida no hace sentido para decir la verdad yo en verdad lo que soy bien fan es Walking Dead eso 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 ahí Marisol hubiese dicho no eso es cierto lo que dijo fue una embuste lo que pasa es que Marisol quedaba aquí en récord a bien me clipas este embuste de Marisol porque esto lo voy a guardar como trofeo como yo veo una camisa de Toretto en tu casa no va a ver no va a ver es que como el primo con dinero de Alexi y el viene y dice que a mi me gusta Walking Dead no es una película pero de algo que yo tengo compromiso para ver una historia es Walking Dead a mi me gustan las películas yo veo Sex and the City de hecho Sex and the City hay dos películas pero Walking Dead igual es un matrimonio mal llevado porque yo estoy ahí porque yo lo he consumido todos estos años pero estamos hablando del 2010 2010 pasa que yo la caché como para 2013 para allá eso es la serie nueva que hay una serie de Darren una serie de nosotros vimos la de Michonne y la última y la de Rick ¿verdad? sí está chévere está bueno pero al final es como que todo soluciona y es como que espérate pero es que aquí vi un crical ¿viste? ¿viste cómo está aprendiendo de mí? ¿viste? anyway madre esta película oye voy a tirar ahora lo de Shakira voy a tirar una columna en el cárcel esta semana que se llama querida Shakira sí pero es porque otra de las cosas que otro de los Shakira news esta semana es que en una entrevista ella dijo que ella le daba cringe escucharse en sus canciones viejas que pasa que entonces aquí la gente que no entra a leer la noticia empezaron a disparar de la bagueta que tus canciones de antes estaban mejores que si deberías volver con Osvaldo Río a ver si puedes volver a hacer un buen disco y realmente ella lo que estaba hablando era de su capacidad vocal porque en canciones como ella dio el ejemplo de la canción de suerte por eso pero ahora menos algunos fanáticos es malísimo porque ellos van amarrados yo no estoy diciendo lo contrario loco estoy diciendo todo lo contrario que ella sí en efecto eso mismo es lo que ella se queja que ella sonaba como una cabra al inicio y ahora y ahora también y ella habla de leerlo que lo hace bien ahora porque ella hacía eso yo no sé a mí eso se lo está preguntando ella me está encabronada ok y qué vamos a hacer con los movimientos esos extraños que ella hace los bailes esos que no tienen sentido yo siempre había pensado yo siempre había pensado que eso era porque ella estaba tratando de invocar su herencia árabe yo entendía que era eso ahora ella como que está tratando de decir ya yo no quiero ser árabe ya recibí tanto sebe en español que ya no quiero cuando eres español exacto vives en España ya es como que para allá para nosotros eres loco sacude la arena cabrón pero la canción de Ojos Así que es la más árabe de ella ella no engola tanto como en la de suerte whenever wherever que es donde hacerle no no Marisol yo creo que yo creo que es la primera es que en la casa en la casa se le quitó la casa piqué gritándole calla la cabeza a mi me encanta Ariana Grande la imita cabrón bien cabrón Ariana Grande que es una cantante tiene un range bien cabrón pero Ariana Grande tiene una habilidad cabrona para imitar a la otra hija de puta esa nena yo la vi por primera vez en Victorious que yo no sé si era de los programas del enfermo sexual este de Dan Schneider y yo decía diablo esa nena va a ser una porque la madre hija de puta también cabrón hay un skit de Saturday Night Live que ya estuvo que ya imitó un par de cantantes y todas les quedaban cabrones a Shakira a Rihanna a Celine Dion y a Whitney Houston la cabrón y la cabrón que iba a decir Eladio también hace lo mismo si Eladio imita a Whitney Ariana Grande es lo más cercano o sea que Maria Curry tiene como uno de los el range bien arriba y es como está ahí bien cercana a alcanzar tú sabes quien imitaba a gente también que ya lo perdimos por bellaco Kevin Spacey Kevin Spacey era bien como que lo perdimos por bellaco él sigue vivo no porque está cansado no se puede buscar en las redes sociales para ver sus imitaciones después de los que cancelaron pues por el revolú ese que tuvo aunque salió salió no culpable pero como que nadie quiere tocar eso tú sabes que el tipo el personaje de House of Cards era real no porque en los sacan ese tiempo estaba House of Cards House of Cards House of Cards y una película que iba a estrenar que lo sacaron de la película y trajeron otro tipo para que grabara las escenas de él otra vez y creo que lo único que ha hecho desde entonces una sola película india allá en Europa para que no sé ni dónde carajo se puede conseguir en Bollywood por allá en Tacos y Comedia está saliendo en Tacos y Comedia está así está así de salir en Tacos y Comedia pero el tipo o sea tiene un talento cabrón super talento demasiado cabrón super bueno imita a otros actores bien cabrón pero Shakira también está saliendo con un tipo Shakira no aprende está saliendo con un tipo 16 años menor es como el cabrón ¿cuánto tú vas a aprender y entender que el que sale con nene sale cabrón él es el actor de Gossip Girl no es una serie de esta sí que se fue bien que se hizo bien famoso después de que salió en la serie las mujeres se volvieron locos con él yo creo se me fue yo sé que él salió en el video de puntería con ella él fue el modelo y entonces se ve que en el video es un negro bellísimo sí no es un negro hermoso pero 16 años 16 años menor es como que a mí no me gusta con nene las fuentes cercanas a Shakira dicen que ella está como que loca por enamorarse y que él se está aprovechando de esto porque pues para que su nombre suene pero él es un hombre adulto digo ella es una mujer adulta claro claro y ese va a ser su oliva se lo tira y toda la mierda pero después que no venga con las canciones de mierda esas a vaciárselas el tipo también claro porque eso es lo que nos encojona que todos los llorados de ella vienen a salir en canciones ay cabrón pero ya está bueno pero ha sido el peor porque el el despecho de Osvaldo fue bien productivo el de Piqué pues coño se lo metes a Chaki pero una canción de que me se llama Lushin Lavis Count no tengo idea donde él es un actor británico y la peli y la serie y la serie y la serie que está famosa ahora es la de no no hay una bien famosa que está Emily in Paris Emily in Paris exactamente y que está bien popular ahora mismo y la gente la perdió con el pana y se ha ido medio viral por su su belleza natural de nuevo es un negro como bien bonito claro mira y en otros temas al influencer Oscar Alejandro oye este timo le debimos haber hablado con Will Oscar Alejandro que él es un venezolano influencer venezolano lo arrestaron allá en Venezuela porque se puso se puso gracioso con el edificio donde están toda la información bancaria del estado y yo si tiran una bomba ahí eso se jode medio mundo y el que se jodió fue lo acusaron de terrorismo lo arrestaron pero no sé entiendo que lo habían soltado después por el pendejo lo soltaron probablemente también están bien algaros porque hace no tanto también fue uno de estos estúpidos para Haití de of all places entrevistar a barbeque entrevistar a barbeque y allá luego lo secuestraron y pidieron un ransom ahí bien cabrón pero tiene par de fotos cabrón con los secuestradores claro pero a que costo cabrón porque te pudieron volar pico supuestamente subieron videos y el tipo estaba fumando con ellos la estaba pasando cabrón y todo así pero con un cuchillo aquí pero él se veía bastante contento porque tú sabes cuando hay alguien que lo está fakeando el tipo se veía bastante cool digo a lo mejor estaban bebiendo cool y después le dieron para abajo allá pero él la estaba pasando cabrón si lo soltaron lo estaban adobando lo que viven la estaba pasando cabrón y esos tipos son caníbales acuérdate que ellos saben que tú tienes que morir feliz para que la carne sepa buena la carne se pone dura ¿verdad? desarrollas una una hormona el miedo te produce una toxina que te daña igual te tienen que matar de una manera que no te demes ni te cagues instantáneamente para que no apestes de eso pero es que el cagarse es inevitable pero no se vayan para ahí mira el tipo este el youtuber este ¿qué es lo que él hace? ¿cuál es su...? va a diferentes países ¿viajero? ajá lo que pasa es que también el pequeño detalle él estuvo aquí con el viajero Juan Ortega Juan Ortega es que este tipo él trabajaba en medios de comunicación allá en Venezuela ajá se fue para Miami toda la mierda a hacer su vida y desde allá él hizo críticas hacia el gobierno de Venezuela entonces allá lo que pasa igual con el de Cuba y con otros gobiernos es que tú los criticas al gobierno de ese país cuando vuelve te tienen como o sea tú eres un peligro ya entonces ya ese es el precedente cuando él viene y dice eso si tiran lo de la voz pues entonces ellos lo toman como rápido o sea se guindaron de eso para pillarlo esa es la cosa es como que amigo tenías que esperar a irte del país a tirar ese y que él llevaba en su video que él llevaba años sin pisar Venezuela diablo ni por poco se caga en su madre esperemos que salga bien y que pues ¿verdad? que salga bien de ese y que aprenda puñeta claro oye y Héctor Delgado que la gente que no aprende la gente de los gigantes de Carolina está regañando ya con la mirada míralo mi cabrón invitaron al pastor Héctor Delgado para que diera la oración ¿verdad? del primer juego de los gigantes de Carolina que saben que fueron los campeones del año pasado y ellos se enfrentaban a los paliadores de Bayamón y llevaron al señor Delgado a hacer la oración y cuando ¿verdad? él da la oración y toda la cosa él se sienta está sentado y luego y empiezan a zumbar música sácala sácala y la persona que lo capta él está mirando hacia abajo luego en pelotadura creo que fue que lo entrevistaron y él dijo que él se sintió incómodo porque lo escucha en todos lados en los restaurantes en la calle él está acostumbrado en ningún momento dijo porque la gente se fue como ¿por qué no renuncia a la regalía? cabrón tú lo harías tú no lo harías la gente está un pendeja que tienen en común Héctor El Fadel con una mujer transexual podían que les recuerden su pasado sí pero él estaba él estaba como que en los bleach él estaba como orando ¿verdad? él estaba con la cabeza entonces estaba tú veías arriba una tipa una escafra allí brincando y el tipo viene abochornado y salen unas locas pero él en ningún momento dijo él dijo que se lo han hecho en un restaurante que by the way eso es como una por el tiempo yo me imagino mira Pacho le puse bústela a mi nene por ti tú te acuerdas una vez que nosotros estábamos en Guabate y llegó Ernita a comer carne frita derretía derretía si te no me ha pedido ese día y cuando cuando ella está comiéndose tranquilamente su carne frita ponen quiero que me hagas el amor y tú veías es como que cabrón ¿por qué tú no me dejas comerme mi puta carne frita tranquila y en paz ¿por qué no ponen José Noguera ahí? yo pienso que ya la pasó bien mal porque yo la llamé y eso ya fue y estábamos hablando porque nosotros hablábamos antes por Twitter y tras que yo la paro sale esa canción y ya está todo derretida de una pesta encima es el peor sábado de Ernita estaba con un boy toy pero está cabrón porque oye hay que respetar también igual pero vi también un comentario de que supuestamente la canción particularmente de Sácala es parte de la coreografía del equipo y es un himno del reggaetón las chicas que bailan allí los chicas en el tiro en el tiro habían unas bailarinas las chicas o sea estaban bailando en ese momento sí, sí, sí no era necesariamente tal vez un ataca que no era parte ya de la rutina el reggaetón es parte de Carolina pero hay sentido común también pero ¿qué se supone? ah mira no vamos a tocar no se toca hoy esa canción y ya o no llames al father o no pongas al father a la otra persona lo más que tiene Carolina son iglesias allí claro o sea puedes buscar a otros y total esto es para que ganes un torneo de una valla y un rojo perdieron por meterse con el father por meterse con el father pero es que el final es tu pasado ya lo hiciste ¿qué va a hacer? también es ok yo entiendo primero que es parte de lo que hacen allí en Carolina eso es normal es un día para ellos en cuestión de la música es un día normal no lo estaban haciendo específicamente porque él estaba allí yo entiendo que está bien ya él no se dedica a eso excelente pero no puedes pretender que el mundo entero se adapte y cambie todo porque tú estás allí ese día es que en ningún momento él dijo eso pero yo también tengo que entender un montón de lo del father porque la misma música de él que se usaba la usaban los panas del corillo para ir a cazar de unos a otros y así se mataron entonces tú lo que estás recordando es todos esos panas tuyos que se mataron cuando se ponían esa música uno lo ve acá el padre y lo deshangueó porque no estuvimos en el calentón pero él ve otra cosa y tiene que estar el cabroncito de eso pero de nuevo tú no puedes tampoco si pero Meli es que si lo invitan yo le hubiese si yo hubiese sido el father le digo que no no voy a ir para allá para el carajo Dios está ocupado no necesito un torneo todo el mundo sabe y más la gente de Carolina que a él no le gusta esa música si tú lo invitas o sea lo estás invitando pero el mundo no va a cambiar no Meli es que no es cuestión del mundo es respeto básico si al tipo no le gusta si al tipo no le gusta porque carajo lo invitas y pones la música y que ese día pon otra canción pero el más carajo pero el más carajo pero el más carajo pero el más carajo pon para el cruce que habla de Carolina hasta el día que se muere él va a estar expuesto yo lo sé pero no es lo mismo que lo pongan en un restaurante a que tú organizes que este tipo va a ir allí a darte una invocación y a sabiéndose que el tipo va a estar allí que a él no le gusta su música vieja tú seas tan imprudente de ponerla ese es mi punto nada Meli le escribe por lo ril lo taggea y le ponen ahí todas esas canciones valían todo es que en verdad son muchos factores estamos asumiendo que a lo mejor alguien lo puso porque lo vio ahí pero yo pienso que no yo pienso que es parte de la coreografía como dice George pero en verdad al final te quiero poner noche de travesura que es mejor canción si la coreografía tenía esa canción no invita al Fader invita a Tito Tito también es este y no tiene nada que hacer está muy rigo ahí en la hacienda está en panty en la hacienda vamos a mirarlo a nivel de chavo pero porque él no coge esas canciones y les cambia algo de la letra y lo hace cristiano no es que él ya no canta él es de las personas que ni siquiera rap cristiano nada de eso nada se roba con la posibilidad de ser música o sea yo puedo ver sácala y saco una biblia dale usa no le tengas miedo si es cuestión de vivir con Cristo siempre viviremos yo pienso que es un asunto que quizás se fue como que por encima de lo que realmente meritaba él ha sido claro que él ya no vive esa vida que no le gusta recordar eso excelente pero también es raro que la canción es súper popular y la usan en muchas cosas me parece que si ya la canción es parte de la coreografía pues no hay mala fe claro de parte de eso ahora si él va a un lugar por ejemplo un restaurante una actividad y la sacan por joder ahí si yo te diría coño mano tú sabes no vuelvo una estrella en google mira y hablando de los misterios del señor las siamesas Abby y Brittany Hensel se dio a conocer porque ya esto había pasado que se casaron con este valiente hombre que se atrevió a tener dos cabezas femeninas en un solo cuerpo una chocha y dos cabezas eso tiene que ser lo peor de los hombres hay en regla cuál cuál de las dos cabrón tú te imaginas porque ella vino y si una le da que no no quiero chichar hoy una de las cabezas y si se preña quien es tía y quien es mamá bueno es mamá con la que se casó y la otra pensando en venirse y la otra por lo de ella dijo que la otra cabeza se pone audífonos o lee un libro pero siento igual no cabrón ella está mamándole el bicho al marido la otra con los así leyendo y la bola la bola y la leche salpicándole no son lágrimas en leche ese tipo le mamán el bicho y el culo a la vez él no sabe si cagar o venirse cabrón la que está casada es una si ella ve a la otra sacar esa lengua y suparle una bola se va a formar la de todo el cabecito déjame la que sabe esto lo cabrón de todo es que ella dice que cuando están teniendo sexo que las dos llegan al orgasmo juntas pero que su hermana lo que hace es que se pone a escuchar el podcast o a leer y lo imagina el video del libro y es un podcast de crimen y se quita el air y le dice chica ya mira pero yo me imagino porque es que los hombres somos tan tan egocéntricos es como que si yo la hago orgasmear yo quiero ver la reacción de las dos orgasmear el orgasmeo el orgasmeo intenso el orgasmeo intenso yo tengo que saber que las dos están reaccionando porque es una misma chocha imagínate estar chingando con una tipa y ella está leyendo un libro diciendo te gusta puta y a ti cabrona y a ti yo creo que tampoco pero de que y la cosa es que no pueden pelear mucho porque una controla el lado derecho y la otra cosa o sea que cuando él está chingando ¿es la izquierda o la derecha la que él está casada él se casó por la de la izquierda supongamos que él se pone en el lado derecho la del medio su cuñada y la otra y la otra se puede ir a dormir mientras no cabrón tiene que estar ahí trabajando yo no sé yo no quiero ser esa persona y si la otra consigue novio eso es lo que yo me pregunto cabrón bueno pues se tiene que compartir la show de 7 a 8 y de 8 a 9 y yo le diría yo con de 7 a 4 y los tipos cabrón te viniste adentro huele bicho o sea es la regla limpia la leche tuya huele bicho hermanos de leche si se preña de quien es el hijo ahora pasamos a la parte porque eso es lo que ellas han dicho la realidad lo que uno piensa es usted cabrón tú estás con las dos las dos son tus definitivamente tiene que haber un vínculo de emoción y conexión y las dos tienen que estar enamorados es un correo de gemidos cuando se lo meten si son dos chamadas él siempre hace un trisom por eso y más sencillo porque son dos tetas no son cuatro no es mucha cosa es un trisom pero por eso son dos cabezas ella tiene dos tetas si es un solo cuerpo lo que pasa es que el cuerpo acá arriba le cogí la teta a la cuñada se salen las dos cabezas pero está un poco dos tetas el intestino todo yo sé que de la cintura para abajo no se pueden dividir y aparentemente la manera en que ellas funcionan es que una controla el lado de cada cuerpo ellas ya están acostumbradas a poder caminar y mover aprender a caminar tuvo que ser cabrón tuvo que haber sido una cosa muy linda una, dos, tres uno nosotros no conocemos esa experiencia de nuestros cuerpos no tenemos dos putas cabezas bueno los hombres sí pero me imagino que para ellas fue un poquito más y al igual que nosotros una de ellas se le va a morir primero ajá esa es otra no pero yo creo que si tienen un solo corazón automáticamente no pero como suponer que a una de ellas le dé un derrame ahí cerebral bien cabrón yo me imagino que tiene que afectar a la otra bueno seguramente tiene que haber despiértate gualedicha despiértate o tú tienes que le de con suicidarse que el método será aguantándose así o colgándose y la otra ahí como que puta no haciéndose daño ya misma suéltame la mano eso no te quiero ver no te quiero ver ajá ahoga a una ahoga a una y las dos se quedan así dormidas que terrible de verdad oye le deseamos todos mejor a este matrimonio y que dure mucho mucho y tú sabes que esas nenas deben de tener muchos problemas en los músculos así que nosotros les vamos a conseguir un poco del muscle balm de vital eso mira el nuevo muscle balm aquí está ahora con 800 miligramos de THC que va a ayudar a las hermanas hacia mesa porque también tiene CBD para ayudarla con los dolores diarios y estas tienen que tener dolores diarios con la nanotecnología la show show permite que los canabinoides sean absorbidos por el cuerpo mucho más rápido así que los pacientes sentirán un alivio de una manera más eficiente si que tus malamia que tus síntomas ya no sean un impedimento para alcanzar tus objetivos utiliza vital y llénate de vida eso así en el dispensario push en atos reyes si están sin licencia de paciente no 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 vamos a sacarlo libre de gusto en el cantotrip.com slash get-certified con ese código simple y sencillo que dice lunes y gracias también a todos los que se conectaron a la premier y llegaron hasta aquí denle subscribe y campanita a nuestro canal si quiere conectarse la próxima vez y denle like a nuestro video oye y gracias a la gente de farmacias caritas oh yeah ustedes saben que cuando nosotros hablamos aquí del tema de la venta de las farmacias caridad nosotros dijimos que farmacia caridad tiene de todo y literalmente tienen de todo Marisol y entonces ellos vinieron y nosotros empezamos a vacilar con que que ellos tienen que tienen hasta pet shop que tienen animales exóticos que lo único que les faltaban era vender animales a ellos entonces ellos en su en su chopper del de April Fool's Day se inspiraron en el vacilón de nosotros y entonces incluyeron aquí precios como el 449.99 por un león y dice me encantan los copies mamífero carnívoro perfecto como mascota es conocido por su distintiva melen en los machos y fuerte rugido surtido varia por ti un saludo a ese copy seguido buenísimo así que nada ellos nos enviaron unos obsequios bien nítidos mira las farmacias caridad yo tengo una bien que me saque de la cara yo perdón es que estaba bien emocionada que nunca le regalan nada a Meli correcto mira pero muchas gracias farmacias caridad yo yo al lado tengo una mega store y yo allí me conocen ya pues yo ya voy a diario son los que pusieron ahí en las notitas mira ya nos enviaron unas notitas a mi por ejemplo me enviaron un albariñito muy agradecida y dice por aquí un albariño para que puedas bregar con Alexis que no es team caridad ay que nos dijeron a ti que nos vamos para el video que te jodas episodio me están diciendo algo escuchamos lo que dijiste y esperamos que ya seas team caridad ya soy team caridad pues mira a mi a mi me dijeron come gracias por la inspiración para ser un pecho ya lo estamos trabajando esperamos que disfrutes estos detalles gracias mira a mi me pusieron melisa para la masca angri esperamos que disfrutes estos detallitos así que me pusieron el más genérico posible gracias por gracias por preferirme preferirlo nunca dejaremos de ser farmacias de la comunidad por ti esperemos que disfrutes gracias mira es que tú dijiste que no me acordaba pero gracias ah diablo viste soy bien mierda de persona oye chocolatito un perfumito ahí y cabrón y un perfume este es mi perfume yo no sé que ustedes están usando para vigilarme pero excelente trabajo entiendes porque si van a violar mi privacidad que lo hagan para esta yo seguiré auspiciándolos ahí en mi comunidad correcto para el carajo si vi es caridad es la que hay mira a mi a mi también me dejaron algo por aquí también me dejaron como para un setcito para arreglarme la barba y que se yo pero lo más lindo es la tarjeta y yo creo que este es el mensaje más importante de todos dice Javier porque sin ti no hay podcast que lindo mucho mejor que el de George gracias por tanto tú sabes que esto demuestra no solamente que nos escuchan sino que nos quieren de verdad muchas gracias gracias caridad vamos a seguir usando caridad para el carajo a todas las demás que cosa no no va a señor George mira antes que nos cancelen ya estamos a ley de nada el 20 de abril sábado 20 de abril en punto fijo antes que nos cancelen un show de comedia he estado practicando mi material estoy matando no voy a ser humilde no voy a ser modesto si así es mi nuevo material está matando bien duro empecé a subir algo pero esto está tan cabrón que no lo voy a subir más lo tienen que ir a ver el 20 de abril en punto fijo boletos en prticket.com voy a estar subiendo con Ilia y Sale Ernesto Arrocho y Barbajada va a quedar cabrón cada uno de nosotros vamos a hacer un set y te lo digo es tremendo para un date para pasarla bien para relajar en punto 20 de abril antes que nos cancelen boletos en prticket.com no te quedes fuera ya pasamos ya se están acabando los boletos así que no esperes a lo último adicional a eso sígueme en Instagram el George Rivera Rubio mi Patreon es patreon.com slash el George y legalmentener donde estaré hablando con Gasu y Lola bueno esta semana no va a haber podcast porque esta semana fue resumen ya así que nos vamos a grabar a ver lucho libre que lucho estero van a hacer demasiado me emitiste ahí así que esa es la que hay dímelo Meli mira mis redes sociales Gusabra Facebook X Instagram y cualquier otra Kenya Kenita Fit Per si usted se quiere poner al día bajar unas libritas tonificar poner duro subir nalgas apretar aquí y allá ella los va a guiar no importa si usted tiene o no equipo en su casa ella desde la simpleza de su hogar usted va a poder hacer su rutina y cumplir con las metas que se proponga así que vaya y sígala que la tiba está muy dura en Kenita Fit Per no me pasa nada regresamos este 17 de abril así que vaya a GW5 Network en YouTube le da like y subscribe para que le llegue la notificación que vamos a estar allí live a las 8 y 30 el 17 de abril y que nos envíen los story time Meli porque vamos a tener una invitada que nos va a ayudar que le va a dar mejor consejo que nosotros claro y va a ser más profesional va a ser más guiado va a tener un poquito más de sentido que las locuras que tal vez nosotros le digamos así que vaya envíanos sus story times a través de nuestro Instagram no me pasa nada PR o a través del 787-221-9530 para que nos envíéis sus cuentos sus chismes pueden ser suyos pueden ser de la amiga suya del chillo de lo que usted desea así que vaya para allá y nos envía los chismecitos y este que más déjame ver que más tengo por aquí mira nada más papá dame dame yo pensaba nada más y nada yo me lo come mira yo me lo papa síganme así mismo el comer con calle sigo con mis proyectos historia con calle dos de lunes a viernes también pues con las cámaras de cel que me voy a estar yendo pronto para ver qué pasa en las protestas de los trabajadores y nada yo siempre estoy inventando mierda y yo casi vivo aquí duermo aquí cabrón en verdad es como que es sábado y yo me dijeron que estoy aquí cabrón dímelo sol me siguen en instagram como jibaravisha sigan también a barbanegrafitnesspr que muy prontito ya ese estudio está ahí de nada así que lo que le falta es la infección ya eso está del otro lado pero este estudio va a estar ubicado el barbanegrafitnessstudio va a estar ubicado en la plaza soler en Arecibo en la avenida José Cedeño así que toda esa gente de por ahí de Atillo Arecibo saben que puede ir a entrenar personalmente con él y si usted no puede llegar a estar Arecibo él va a continuar como quiera con sus planes a distancia saben que él tiene el Glute Camp el Glute Camp program en 150 dólares y el que es para las personas que están empezando que no tienen equipo que no tienen nada por 99 dólares y lanzó también una línea de jabones artesanales así que y son bastante grandes así que vayan a su página pregúntenle por esto yo entiendo que las órdenes se van a estar haciendo por el DM viste Meli me lo midió con la mano ¿qué cosa? el tamaño de jabón pero es que ay Dios ¿quién caro dijo que era? hice un chiste sensual nosotros somos unos ignorantes que tenemos el sentido de un mal no sabe que nosotros somos así de childish somos unos infantiles de mierda mira pizza el hábitat de nuestro pana Xnear si usted está buscando hacer un cambio de identidad gráfica a su empresa o simplemente necesita un artesito nuevo en su empresa vaya donde pizza el hábitat de nuestro pana Xnear y escríbale por Instagram y sigan también nuestras redes siempre es lunes en Instagram y Facebook siempre es lunes underscore en X siempre es lunes en YouTube y en TikTok también sigan nos estamos ahí y visite el siempre es lunes shop.com que muy pronto vamos a tener la toalla de playa de la osa tropical ready para el verano y la queremos se está trabajando va a ser de estas toallas bien cafres que dicen Puerto Rico así mismo pero con la osa tropical así que pendiente que muy pronto viene eso por ahí este corillo macetaminofen.com para que encuentres el mejor merch que hay por ahí mis libros en Amazon ustedes saben ponen mi nombre y le van a aparecer todos los que hay por ahí patreon.com slash macetaminofen esta semana vengo con un cuento todavía no tengo el título ya está hecho Marisol lloro yo creo que yo dije vete para el carajo como carajo es que en los votos matrimoniales Marisol no llora y hago un cuento de algo ahí se está cabrón cheque lo que va a salir por ahí el cárcel que voy a tirar todos los domingos estoy saliendo con una columnita que más por ahí Javier dímelo GW5 estudio papo claro sabes la que hay no va a ser WPR mira la partida podcast todos los martes en vivo a las 8 de la noche por GW5 Network conéctense para que se ponga el día con todo lo que está ocurriendo en el fútbol europeo que ya estamos en la recta final de todas las ligas europeas este weekend ya hoy estamos grabando sábado y ya han habido par de resultados sorpresas y mañana también hay juegos en Italia España Inglaterra así que conéctense que este weekend esto va a estar bueno va a estar caliente el martes pónganse al día con la partida podcast por GW5 eso va así Wrestlemania mira le agradecemos también a Will que estuvo con nosotros en la primera mitad y estuvo muy bueno en ese evento con esos boletos en tiqueteras o en Will Mochilean y en la plataforma para que cojan lo de los viajes y eso un viajecito que no se escocote con chavitos y tiene una opción bien chula para ver si vamos para Haití un día para ir a Barbecue la fecha está más allá estamos a ir a ver a Barbecue vamos para allá vámonos Haití visitasiempreeslunesshop.com y adquiere tu merch de siempre es lunes el pasado episodio fue auspiciado por Vital disfruta la experiencia Full of Life